31.3 25.000 watts Ecuador 306 en las Américas Edificio inteligente de Radio Universal La que siempre escucha a la gente Solo la mexicana Infolínea Con Lucero Álvarez 7 de la mañana en punto Soy Lucero Álvarez En ausencia del titular de este espacio José Luis Morales Usted me escucha en La Mexicana 91.3 Y en Star TV Canal 149 Esto es Infolínea El espacio número uno en audiencia Acompáñeme Que ya comenzamos Ya es viernes Viernes 11 de agosto de 2023 El calendario marca que es el día 223 de este año Y que faltan 142 Para que termine el año que estamos atravesando en este momento El 2023 Arrancamos una temperatura en este viernes Agradable 17 grados Mayormente soleado El cielo de la ciudad Como tal de la capital de Aguascalientes Y el pronóstico es que va a seguir haciendo mucho Pero mucho calor Va a subir la temperatura Acercana a los 30 grados El día de hoy viernes Y déjeme decirle que no se ve Se ven muchas nubes Pero no se ve el pronóstico de lluvia Así que le avisamos Para que desde este momento Tome las precauciones Y sepa que aunque Está amaneciendo nublado Va a subir el termómetro Va a ser calor Y no se tiene pronóstico de lluvia Desafortunadamente para las próximas horas De esta manera le doy la bienvenida A través de todas las plataformas En donde ya estamos transmitiendo Si usted está fuera de Aguascalientes Conéctese con nosotros La Mexicana TV La Mexicana Aguascalientes Búsquenos en Youtube y en Facebook Estamos en vivo y en directo Para que usted primero que nadie Se entere de todo lo que está sucediendo Aquí en su tierra Por supuesto desde Aguascalientes Y nos vamos directo a la información contigo Brian Aguilar Parece que aunque querramos Dejar de lado el tema de seguridad Y que no fuera de los tópicos principales Con los que arrancamos todos los días El programa Desafortunadamente hay estos temas Y en nuestro compromiso con la verdad Y en nuestra obligación de enterarle De los hechos que están sucediendo Tenemos que comenzar contigo Brian Aguilar La inseguridad de Aguascalientes No es nada comparado con lo que se vive En las entidades vecinas Otra vez Jalisco Aquí a unos cuantos kilómetros De Aguascalientes Ya en terreno de la chona Otra vez vuelven a padecerla Los hidrocálidos Que tienen que atravesar por ahí Y que lo hacen de manera continua Para sus trabajos O para ir a pasear O por alguna necesidad Tienen que pasar por la chona Y desafortunadamente Al menos en esta primera historia Que nos vas a platicar Brian Pues desafortunada Porque pasan por la chona Los asaltan a punta de pistola Y pues que les queda Pedir ride A los traileros Para que los traigan de regreso Otra vez a Aguascalientes Pero ya Sin carro Sin bolsa Sin celular Sin dinero Sin nada Y con el susto de su vida Adelante Brian Aguilar Gracias Lucero Muy buenos días Buenos días al auditorio Pues comentarte Que eso habría ocurrido El día de ayer Por la tarde Donde pues desafortunadamente Fue asaltada esta familia hidrocálida Fíjate que lo siguieron Pasando la caseta De encarnación de Díaz Jalisco Los estuvieron Tratando de interceptar Los sicarios Y les comenzaron a disparar Esta familia conformada Por ejemplo Una pareja Y una adolescente De aproximadamente Unos 14 años de edad Fueron despojados De todas sus pertenencias Y además de una camioneta Lo que sí Hablábamos acerca De este caso Lucero Es que bueno Pues los tiraron A la carretera Y la autoridad Nunca llegó Tuvo que ser auxiliado Por un trailero Que los arrimó a la caseta Y ya después Pues solamente La Guardia Nacional Lo subió A un camión De pasajeros Para que llegaran Aguascalientes O sea como taxista En la Guardia Nacional Desafortunadamente La Guardia Nacional Está desaparecida Y a veces Si tienes la suerte Llega como en este caso Pero llegó solo para decirle Pues yo le doy un aventón Ya le quitaron su camioneta Ya lo dejaron sin dinero No se preocupe Yo le doy un aventón Para que se regrese Aguascalientes Con ese descaro Que coraje la verdad No y bueno Y bueno que en este caso Lo importante Sobre la misma historia Lucero es una Que no le hicieron nada A esta familia Que no los dañaron En algún momento Porque tenían todas Las de perder Y en otro caso Bueno que sucedió En autopista Si se supone Que estás pagando Un peaje Precisamente para que Se pueda proteger En tanto la seguridad De tu familia O de tu mismo vehículo No se está haciendo La Guardia Nacional Solamente estaba en la caseta Comentaba Carlos Que eran al menos Dos unidades de la Guardia Nacional Pero que no hicieron Absolutamente nada Más que subirlos a un camión Y regresarlos hacia Aguascalientes Pero no tuvieron a bien Comunicar a distintos compañeros De la Guardia Nacional Que los pudieran auxiliar Ni absolutamente nada De esta situación Lo que da tanto coraje E impotencia Brian Es que esta historia Pareciera que es la misma Y que lo único que cambia Son los afectados ¿Cuántas veces hemos hablado De familias de Aguascalientes Que son asaltados En la chona A veces en la libre A veces en la autopista Pero es algo Es algo común Yo insisto Parece que es la misma historia Y solamente cambia El nombre de las personas Que son las víctimas de esto Y da coraje Porque si se repite Tanto Brian Si ya saben Las autoridades Cuál es el punto Que les duele Cuál es el foco rojo Dónde se encuentran Los delincuentes Dónde están los halcones En qué lugares Donde te interceptan Y te bajan De tu vehículo ¿Por qué carajos No hay una vigilancia? ¿Por qué no está La Guardia Nacional? ¿Y por qué No hay patrullaje En la zona Cuando ya se sabe? Lo único que nos hace Malpensar es Están coludidos No les interesa Cuidar a la ciudadanía Y por eso ya Se siguen repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Este tipo de acontecimientos Porque tampoco Hay una advertencia No No hay advertencia De la autoridad En decir Pues no vayas por aquí O te van a asaltar Pero pues Para las 3 de la tarde O sea Plena luz del día La vista de todo el mundo Así lo siguieron Comenzaron a dispararles Y los bajaron De la unidad Están temerosos Precisamente Pues los integrantes De esa familia Lucero Porque se llevaron todo Las carteras Identificación Claro Y ahí viene el domicilio Entonces Es ahí cuando dices Presento la denuncia O no presento la denuncia Si presento la denuncia No vendrán aquí a mi casa Y luego me vendrán a asustar Pues mejor ahí le dejas Y ya perdiste todo Ya perdiste parte Al menos de tu patrimonio Y eso es lo que no se vale De verdad La impunidad Con la que actúan Estos sujetos Y actúan así Brian Por algo muy sencillo Porque saben que no hay consecuencias Hay una estrategia de seguridad Que se promueve De abrazos Y no balazos Así que mientras haya Esta benevolencia Contra el crimen organizado Y contra la delincuencia Pues ellos van a seguir Haciendo lo que se les place Parece que ellos son Los amos Y señores De este país Si desafortunadamente Bueno pues en este mismo caso Lucero Bien lo comentabas Esta familia estaba tratando Pues de pedir una asesoría Si es que ponían o no la denuncia Que aunque mira Esta camioneta del año Que fue robada Ya la habían encontrado Del día de ayer Cerca de San Juan de los Lagos Pues al parecer Ya estaba desmantelada Claro Pero oye Es una camioneta Que Carlos acababa de comprar Tenía al menos unos Me hablaba de cuatro o cinco días Que la acaba de sacar No puede ser Pero pues imagínate En este caso Que impotencia Y que coraje Lo que está ocurriendo En las carreteras Lucero Que horror Brian Me quedo con esta historia Y te agradezco muchísimo El avance Al contrario Buenos días Lucero Y que mire Luego cuando nos ponemos A juzgar Que es porque Son muy vistosos Los vehículos En los que circula La gente Le quiero dar un dato Resulta que ahora Ya quitan De todo Y a quien sea Desafortunadamente Ya el que traigan Camionetas de lujo Camionetas del año Camionetas muy extravagantes Eso no es el único factor Que utilizan los delincuentes Para retirarlas He conocido casos Muy cercanos De personas que van En vehículos muy modestos Incluso le podría yo decir En vehículos de trabajo En camionetas Estas que conocemos Como estaquitas Y que cree Pues no Esas no las deberían de quitar No Porque son de bajo perfil También las quitan Y sabe por qué las quitan Porque eso es lo que Luego buscan los delincuentes Para pasar desapercibidos Entre los automovilistas Para que ya no digamos Es que a los delincuentes Les encantan las camionetas Cuatro por cuatro Ah bueno Entonces me llevo Esta camionetita Más austera Es que los delincuentes Jamás los verás En una mamaban Ah pues entonces Atacan A una mamaban Se la quedan Y ahí Y desde ahí Están operando Para que la gente No los identifique Para que crea Que se trata de uno más Y desafortunadamente Quien va a bordo De esas camionetas Que ahora también Ya son de bajo perfil Son Desafortunadamente Los delincuentes Entonces Habrá que cuidarnos Absolutamente de todos Extraña o no extraña La policía federal De caminos Hace falta ¿No? Que regrese Al menos estaban Los de ahora Ni están Y también extorsionan Entonces Si hacen casi lo mismo Que los anteriores Pero los otros Al menos desquitaban Lo que ganaban Pues que regresen ¿No? A las carreteras De México Nuevamente Buenos días Escucho la mexicana Reportando Accidente Accidente Libramiento De carretera 45 De norte a sur Libramiento Del lado norte Volcadura De un trailer No hay lesionados Ya están ahí Autoridades Abanderando el área De cualquier manera Para que tengan Precaución Puesto que El congestiamiento De tránsito Está hasta la Inicia la salida De San Pancho Hacia el sur Lucerito Siendo las 7 5 de la mañana Margaritas Está lloviznando Está lloviznando Margaritas ¿Qué puedes Con ese tiempo? Buenos días Precaución En el desnivel De salida Zacatecas Este A una camioneta Audi Se le zafó Totalmente La llanta Y está En Abajo Abajo De El puente Para que tengan Mucha precaución Le voy a dar Un segundo ejemplo De la impunidad Con la que operan Los delincuentes En este país Y este video Este video Más allá de que Le dé tanto coraje Como a mí Cuando lo vi De verdad Es que No sabe uno Qué hacer al respecto Es una tragedia Lo que Le vamos a presentar A continuación Y son imágenes Fuertes Imágenes Muy sensibles Que pensando en eso Pues sólo verá Para lo que estamos Preparados a ver Esto sucedió aquí También Relativamente cerca De Aguascalientes En el vecino estado De Guanajuato En León En León Ocurrieron estos hechos Apuñalaron a una mujer Que se dirigía a trabajar Y da en serio Tanto coraje Ver estas imágenes Porque Milagros Que es la víctima De este delincuente Milagros iba a las 6 con 30 De la mañana a trabajar Apenas estaba saliendo el sol Su único pecado Es que salió a trabajar Caminando por la vía pública Iba con una mochila Iba con un café En una de sus manos Iba a chambear Como lo hacía todos los días Pero resulta que Milagros No se percató Que detrás de ella Venía un sujeto Que la venía persiguiendo Pero hay un domicilio En donde existe una cámara Y justamente Captó ese momento Donde pasa Milagros Con su mochila Y su café Y como unos metros Más atrás De Milagros Venía este sujeto Persiguiéndola Y por un momento Desaparecen ambos De la toma de la cámara Pero instantes después Se ve como regresa Milagros A la toma de esta cámara Obviamente sin percatarse Que estaba esta cámara Grabándola Y ni sabía Ni siquiera Lo que estaba sucediendo Pero el sujeto Intentó asaltarla En plena vía pública A las 6.30 de la mañana En una de las tantas calles De León, Guanajuato Y ella se resistía Y se resistía Y no quería Como seguramente Mucha gente trabajadora Que me escucha Hubiera hecho lo mismo Tratar de defenderse Agarró el café Que traía hirviendo Y intentó Vaciarlo Al rostro de este sujeto Y no le atinó Se tiró todo el café Y no alcanzó A quemar a este sujeto Y ella no le quería Dar nada Porque no traía nada Era una persona De trabajo De la cultura Del esfuerzo Y el sujeto Desesperado Y obsesionado Por arrebatarle Sus objetos Su mochila No sabía que traía Pero le quería Quitar su mochila Y en eso sacó Un cuchillo Y empezó A puñalarla Cobardemente ¿Cuándo se va a comparar La fuerza de una mujer Contra la de un hombre Y más Cuando la agarras De sorpresa Y este sujeto Sabía perfectamente A lo que iba Veamos esto Para que se dé cuenta De que ya no estamos seguros Ni siquiera Para salir a trabajar Ni siquiera En la vía pública Y esto sucedió Ayer Exactamente ayer 6.30 de la mañana En una de las calles De leones De leones De leones Es impotencia Lo que se siente Cuando escuchamos Los gritos De desesperación De milagros Por lo menos Cinco veces Fue apuñalada Y sabe Cuál es El resultado El saldo De esto Milagro Se murió Ahí en la calle Desangrándose Eso pasó ayer Y dónde está El delincuente Ya lo atraparon Al menos entiendo Que lo están buscando Vamos a trasladarnos Justamente Hasta allá Con Jorge Escalante Director de Claroscuro En Guanajuato Para que nos dé Pues más detalles De esto que le acabamos De narrar Jorge ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Lucero ¿Cómo estás? Muy amable A Victorio Pues sí Lucero Andan buscando A este Homicida A este delincuente O como lo llamó El presidente De El Salvador Que ya también Se indignó Y ayer en sus redes Sociales Postió que era Justamente Una Rata asquerosa Así lo llamó El presidente De El Salvador Nayib Bukele Y sí Anoche Hubo un operativo En la colonia La Moderna En búsqueda De este homicida Pero antes Si gustas Escuchamos Lo que declaró Mario Bravo Secretario de Seguridad Pública Del municipio de León Vamos Seguimos desde el primer momento Que nos Nos informaron Del evento Estamos trabajando En la zona Seguimos trabajando Sacando evidencia Y estamos compartiendo La evidencia Con Fiscalía Para Dar tarde o temprano Dar con este presunto Responsable De este hecho Estamos muy indignados También como parte De la Secretaría De Seguridad Y estamos dando Todo Estamos haciendo Todo lo que está De nuestra parte Todos los compañeros De la Secretaría De los grupos especiales Están trabajando Para poder dar Tarde o temprano Con nuestra persona ¿Ya fue identificado? Tenemos plenamente Identificado Con Pues así Con la fotografía Que se Se filtró Incluso Quiero aprovechar También este momento Para pedir el apoyo A toda la ciudadanía Que si alguien Lo ubica Lo conoce O sabe Quién es Que por favor Nos marquen A 911 O a las redes sociales Del municipio De la Secretaría Cualquier red social Que sea del municipio Que nos hagan Favor de darnos Más información Sí, Lucero Te escuchamos Te escuchamos Jorge Entonces el secretario Asegura que Ya están Tras las huellas De este sujeto Ha sido plenamente Identificado Pero hasta ahora Podríamos decir Sigue Pues sigue Líbe Sigue Sigue prófugo Hasta este momento Sigue prófugo Así es Ayer a las 10 De la noche Justamente En la Colonia Moderna En la calle Cortázar Hubo un operativo De agentes De investigación criminal De la Fiscalía De Guanajuato Estuvieron cateando Un domicilio No se ha dado Conocer el resultado Si lo hallaron O no lo hallaron Sigue el operativo En este momento En esa zona Es una búsqueda Que incluso Ya ordenada Mandatada Aunque no tiene injerencia Por el propio gobernador Diego Señor Rodríguez Vallejo Quien ayer En su tweet Condenó el crimen Y emplazó A la Fiscalía De Carlos Amaripa Aguirre A dar con él Responsable de este crimen De manera inmediata Y comentarte Que bueno Este asesinato Ha conmocionado No solamente a México También a nivel nacional Te hacía Un comentario En su momento Sobre el presidente De El Salvador Nayib Bukele Justamente este presidente En su país En El Salvador Ha instaurado medidas Muy drásticas De seguridad Entre ellas Por ejemplo Que ha sacado Al ejército A las calles Para atacar A los pandilleros Así es Sobre todo A las malas Salvatruchas Es una de las pandillas Que a nivel internacional Son muy violentas Oye Jorge Y te quisiera preguntar algo Hay un dato Que es estremecedor Al margen De lo que estamos viendo Y de los gritos De dolor De Milagros Ayer justamente Cuando la asesinaron Milagros Estaba de cumpleaños O sea Ayer estaba cumpliendo 40 años Y fue justamente Cuando la asesinaron O sea ¿Cómo está León Guanajuato? ¿Cómo amanece Tras esta noticia? Consternado Amanece consternado Y ciertamente Cumplía 40 años ayer Milagros Iba a su trabajo A una Supertienda A una tienda De Walmart Que se dedicaba A hacer que su domicilio Iba caminando Aunque en un principio La Secretaría de Seguridad Pública Del municipio de León Señaló Que fue Un ataque directo Que no fue Un intento de asalto Posteriormente Recularon Y ahora El secretario Lo escuchamos Mario Bravo Señala que están Investigando No quiere Revitimizar Justamente A Milagros Y hay indignación Hay mucha indignación Ese video Que se hizo viral Ha conmocionado A la sociedad Guanajuatense Y claro Y en todos los rincones De México Ayer lo veíamos Que prácticamente Se reproducí En todas las plataformas Y sobre todo Al verlos Se siente Esta impotencia Jorge Se siente indignación Por ver ¿Cómo es posible Que esto sucede A plena luz del día Cuando su único Pecado de milagros Era salir a trabajar Era una persona De bien Era una persona Honesta Y solo iba a chambear Hacer lo que hacemos Muchos todos los días Sin saber que ese sería Su último día de trabajo Así es Lucero Qué horror Una situación Muy dolorosa Indignante Y bueno Es la realidad No solamente De León No solamente De Guanajuato Es la realidad De México entero Así es Jorge Te aprecio muchísimo Que nos tomes la llamada Hasta Guanajuato Y que nos compartas Esto que acaba de suceder Del día de ayer Te agradezco mucho Lucero Buen día Al contrario Jorge Escalante Director de Claroscuro Allí en Guanajuato Y tenemos también La imagen de este sujeto Porque ya ha circulado La fotografía Ha sido muy claro De quién se trata No sabemos su nombre No conocemos su edad No conocemos Su perfil Sus particularidades Pero sí tenemos La imagen Y tenemos la foto Para usted Porque ha comenzado Esta búsqueda Implacable A través de todas Las redes sociales Se busca Al asesino Se busca Al responsable De haber matado A Milagros Así de manera cobarde Como lo hizo ayer La apuñaló Con un cuchillo Y le digo En una parte del video Se aprecia Como ella comienza A desangrarse Corre de un lado A otro desesperada Y murió Casi al instante ¿Por qué? Por las heridas Que le provocó El arma Que traía Este asqueroso Sujeto ¿Qué castigo Merece una persona Como este? Debe de ser Como debería Mejor dicho Ser tratado Este desalmado Porque no No tuvo piedad Contra milagros Es Después de ver esto Cuando analizamos Si debería entonces De cambiar la estrategia De seguridad Porque hay estos casos Cuando saben Que no hay castigos Entonces Si la estrategia De seguridad No funciona No cree que ya es momento De frenar Que pase esto Hoy fue milagros Mañana podemos ser Cualquiera de nosotros Vamos a chambear Y en plena calle Nos sorprende Un delincuente Nos apuñala Y morimos ahí Sin poder ser auxiliados Por nadie Así pasó En la historia De milagros Ayer El día de su cumpleaños La asesinaron Estaba cumpliendo 40 años Y murió desangrada En plena calle En las Allá en algunas De las avenidas De León, Guanajuato Su opinión Es importante Y le invito A que participe El 1-22-57-70 Buenos días Yo escucho a la mexicana Lucerito La Guardia Nacional Solamente está cuidando A los narcos Solamente Ellos no aparecen Porque están escondidas Les están echando Aguas para que ellos Puedan hacer lo que quieran Así que no se equivoquen Porque La Guardia Nacional La metió presidente Para que Haga eso Y les amarre las manos A los militares Nunca Nunca van a cambiar Con su estrategia Que puso Ese presidente Mira Lucerito No le dieron Ningún ray Por la entrevista Que le hizo Brian Pues no No Que no tienen jurisdicción Pues es Guardia Nacional Esos señores Tienen judicial En toda la República Mexicana De veras Que en qué manos Estamos Si Lucero Que regresen También a Calderón A García Luna Y a toda la Policía Federal Que regresen De perdido Tenían todo arreglado Buenos días Lucerito Lucerito De la mañana Mire Lo que pasa Que la Guardia Nacional Están Están unidos Están unidos Que casualidad Que no aparecen Van y se cambian Están como los que Asesinaron al señor Ayer Se quitan la camisa Y se ponen otra Buenos días Lucerito Yo escucho La mexicana Estos cabrones De la Guardia Nacional Si están Lucerito Pero están con nosotros Con los malos Si están Pero están Del lado contrario Y quieren que regrese La Federal de Camino Para que te sigan Implantando drogas Implantando armas Para que te sigan Involucrando En cosas Que no Que no Que no te involucra Que no estás Involucrado Y ellos si Te Te siembran Todo lo que quieren Los cabrones Eso es lo que quieren Ustedes Que la pinche Federal Siga 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 Sembrando armas Y drogas El hidrocálido El hidrocálido Ya está circulando Y usted lo puede Comprar Desde este momento En cualquiera De los puestos De revistas Más cercano En las tienditas De conveniencia Ahí Está el hidrocálido Es muy buena hora Para que lo consiga Y para que vea Lo que le vamos A compartir A continuación La nota más importante Del hidrocálido Tiene que ver Con el tema De seguridad Fue el martes El martes Por la mañana Cuando asesinaron Aquí un empresario Frente a la universidad Autónoma Y a propósito De ese tema Ayer Hablamos con el secretario De seguridad pública Manuel Alonso García Para Para saber Qué es lo que Había de novedades En este acontecimiento Saber Si había personas Detenidas Saber Cuál era la línea De investigación Y lo más importante Después no sólo Del asesinato Del empresario Sino Digamos Todos los hechos Que se acumulan Hechos violentos De una semana A la fecha Era importante Conocer Si la estrategia De seguridad Que se está empleando En Aguascalientes Está dando resultados Si Está siendo efectiva Si la estrategia De seguridad Está fallando Y sí Le preguntamos De manera directa Y contundente Esto Al secretario De seguridad Pública Y él asegura La estrategia La estrategia No está fallando Y le pregunto Como ciudadana ¿No cree Secretario? Que la estrategia De seguridad Que tiene En sus manos Está fallando? No, yo creo que No lo sé Creo que el mensaje Que hay que Mandar a la ciudadana No podemos entrar En un tema Precisamente De alertamiento Cuando las cosas No podemos Tampoco ser conformistas Pero sabemos Sabemos que el tema De seguridad Sobre todo En el tema De homicidios Se puede decir Que el tema De incidencia Delictiva En general Tiene una disminución Importante En el tema De robos Esto no quita Que no sucedan Cosas Y que no tengamos Que bajar la guardia Y cada quien Tenga que hacer También su papel En relación a este tema Y si no falla Secretario O sea Si la estrategia Entonces no está fallando ¿Cómo explicar Que está aumentando La violencia O al menos Que los hechos Que se registran Son cada vez Pues más espectaculares Como este Que le acabo De dar mención Es que Precisamente Tendríamos A veces Que analizar La información Nosotros La vamos a analizar Por decir Poderse En contexto Que el mes pasado El estado Fue el que menos Homicidios Estuvo a nivel Nacional Creo que ese contexto También La ciudadanía Lo tiene que saber Por supuesto No quisiéramos Que pasara Ningún evento Delictivo Como en este tipo Sobre todo La seguridad En el tema De estos casos El tema De los homicidios Tiene diferentes Características También a veces Hablamos De una grande Composición social Que tiene Precisamente El país Entonces A veces El tema Como estos delitos De alto impacto Que Históricamente No hay ciudad Que no tenga Este tipo De delitos Quisieramos Que no sea Ninguno Pero lo que puede Es tener seguro Lucero Y tu auditorio Que son Los casos Con mejores Indicados De seguridad Y mire Sabemos que no Estamos Aislados Sabemos que no Estamos En una burbuja Que el estado De aguascalientes También Es víctima De lo que sucede En otras entidades Y también le afecta La inseguridad De otras entidades Y también afecta La falta de trabajo Y de una estrategia Nacional de seguridad Claro que también Se reflejan aquí Las consecuencias Lo que nos preocupa A los hidrocálidos Es que de manera reciente Han venido escalando Y escalando Y escalando Los hechos violentos Y la forma En la que se presenta No solamente La frecuencia No es que se presenten Solo muchos Sino que esos Que se están presentando Cada vez más frecuente También son hechos Mucho más violentos Mucho más sangrientos Mucho más vistosos Mucho más descarados Eso Es lo que nos preocupa Y también Preocupa A los diputados locales Quienes A raíz De todo lo que ha surgido En las últimas semanas Están analizando De manera muy seria Convocar al secretario De seguridad Y así como lo hicimos ayer Preguntarle de manera frontal Lo que nos duele Pues también Los diputados Quieren hacer lo mismo Citarlo Ante el Congreso Del Estado A comparecer A explicar Qué es lo que está sucediendo Dónde están las fallas Qué ajustes Se tienen que hacer Porque al final del día El Palacio Legislativo Está conformado Por representantes Sociales Y probablemente Dicen ellos Sí Podría acudir Manuel Alonso García A rendir cuentas Ante los diputados Jesús Peralta Buenos días ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días Pues sí efectivamente No descarga La bancada de Morena Solicitar Que comparezca El secretario de seguridad Pública del Estado Manuel Alonso García Ante diputados De la Comisión De Seguridad Pública Del Congreso del Estado Para pedir Explique Cómo han ocurrido Los acontecimientos De homicidios dolosos Y ejecuciones Aquí en Aguascalientes Ana Gómez La coordinadora de Morena Está dispuesta Ella y sus compañeros De bancada Pedir la comparecencia Sin embargo Desestimó La actitud De los panistas Para hacer lo mismo Porque pertenecen A un partido Y le brindan El respaldo Al funcionario Escuchemos a la legisladora Ana Gómez Obviamente ellos Tienen que replantear La estrategia Porque evidentemente La ola De incidencia delictiva Pues se nota Que los que están a cargo Pues no están dando El ancho Entonces debe de haber Cambios La administración Pues lo que ha venido A afectar Es en esta alza De la delincuencia Entonces seguramente Debe ser Desde directivos Podría ser La comisión De seguridad Este Pero pues La la presidenta Es de acción Nacional Entonces Evidentemente Este pues Hay un cierto apoyo Al gobierno estatal Aseguró Aseguró La legisladora A ver una falta De coordinación De la policía Por ello Obtivió cambios En los mandos Para reactivar La operatividad De la prevención En mi reporte Lucero Muchísimas gracias Chuy Peralta Y la Fiscalía Del Estado Ya investiga Sobre cuál es El motivo Del asesinato Del empresario El pasado martes Ahí frente a la universidad Que investiga Que se sabe Cuáles son las líneas Que tiene abiertas Héctor García Buenos días Muy buenos días Mantiene Fiscalía del Estado De Aguascalientes Todas las líneas De investigación Abiertas En torno al crimen De este empresario Al norte del Estado Este pasado miércoles Al momento No está cerrada Ninguno de los asuntos Que pudieran haber Derivado en esta situación Ya me cerró O algún asunto Relacionado Con su actividad Ni ninguna otra hipótesis Todo esto Para tratar De esclarecer Este crimen Por lo que Pues se insiste Y se menciona Desde el interior De la fiscalía No se tiene En estos momentos Una sola línea firme Se refieren Además de que Continúan con las pesquisas En base a los indicios Levantados en la zona A partir de esto Del aseguramiento De dos automotores Así como del material Gráfico y científico Que permitan dar Con los autores Del crimen De igual forma Ya pues Se tienen Que No habrá impunidad Para nadie Que actúe fuera de la ley Así como también Se establecieron Las causas De la muerte Que fue por heridas Producidas Por proyectiles De arma de fuego Penetrantes En tórax Y actomen La indagatoria Así como las entrevistas Con la familia En estos momentos Continúan Así como con testigos Y todo ello Pues se señala Para esclarecer Lo antes posible Los hechos Esto es lo que se tiene Hasta el momento Todas las líneas De investigación Abiertas El reporte Que te tengo Muchísimas gracias Héctor García Y lo que se ha quedado claro Es que falta Más vigilancia Falta más prevención Falta más patrullas En las calles Faltan más policías Y sobre eso Parece que ya se tomarán acciones Liliana Ramírez Adelante Buenos días Lucero Buenos días Auditorio de la Mexicana Pues ante los hechos Violentos registrados En Aguascalientes Desde el municipio capital Se reforzará la seguridad Aunado a que se mejorarán Los protocolos Para ello Se busca integrar Al menos A cien nuevos elementos A las filas De la policía municipal Antes de que concluya El año Aunado a que se adquirirán Dieciocho nuevas patrullas Esto lo indicó El alcalde capitalino Ló Montañez Quien dijo En la estrategia de seguridad Todos los días Está trabajando Analizando las áreas De mejora Para prevenir Estos hechos delictivos Escuchemos lo que indicó Al respecto Pues es algo muy lamentable Pero lo que les comentaba Justamente Que estamos trabajando Por reforzar Nuestra corporación No solamente En la formación Sino también En Estamos por Adquirir más patrullas Pero no solamente Se trata de más patrullas De más policías De formación En Estar colocando Más Videocámaras En los eventos Que tenemos En las colonias Pues algo que nos piden Algunas Es que coloquemos Más cámaras Como lo hemos hecho En Parras Como lo hemos hecho En La Casita Como lo hemos hecho En diversos Fraccionamientos Donde Pues vemos Áreas de oportunidad Mencionó además Que las autoridades Municipales Serán más estrictas En las revisiones Que se hacen A las unidades Sospechosas Como motociclistas Que viajen de a dos Autos con vidrios Polarizados Entre otros Ellos afín De evitar hechos Violentos Como el suscitado Sobrevenida Universidad Hasta aquí Con la información Como Lili O sea En cuanto a los operativos De revisión Motociclistas Que vayan Más allá Del conductor O sea Que vayan dos personas Arriba de la moto Los van a detener Para revisarlos Y ahora sí Los vehículos Que estén Polarizados También Si va más de una persona Adentro También los van a detener Para revisarlos Así es Y lo que señalaba El alcalde Capitadino Que pues van a ser Más estrictos En estas revisiones Él indicaba Pues sí Estas revisiones Siempre se están haciendo Son cotidianas Sin embargo Pues ahora Pues se van a reforzar Se van a estar haciendo Pues con mayor intensidad Y sobre todo Pues sí Recalcando ese tema De los motociclistas Sobre todo En el caso En el que viajen Sobre todo Los hombres Que viajen En una motocicleta Pues es donde Se van a estar Sobre todo Reforzando Estas revisiones Por parte De las autoridades Municipales Bien Liliana Muchísimas gracias Gracias Buenos días Parece que ahí Está el aviso Amigos motociclistas Si ustedes acostumbran A ir más de uno Arriba de la moto Seguramente Van a ser Detenidos Para ser revisados Por parte De los De los elementos De seguridad A raíz de que Bueno Que los sicarios Iban a bordo De una motocicleta Recuerde que Los dos asesinos De este empresario Frente a la UA Eran dos personas Que iban En una motocicleta Que después Abandonaron Para darse a la fuga Y como Parece que La forma Y el instrumento Que utilizan Para trasladarse Son las motocicletas Por eso Es que van A arreciar Los operativos Contra Los amigos Motociclistas Nuestro micrófono Está abierto Si usted tiene Alguna opinión Amigo motociclista Si no le está cayendo También esta noticia Del reforzamiento De los operativos De revisión Contra ustedes Y también Contra los autos Que están polarizados Bueno Al menos Al menos Ya están advertidos Hola Lucerito Buenos días Si yo Ese video Ya lo vi Desde ayer Da tanto coraje Que ese cabrón Dan ganas De lincharlo A ese cabrón Si lo deberían De linchar A ese cabrón Lo deberían De quemar vivo Al hijo de su chino Y así paga Lo que hizo Lucerito Lo que tenemos Que hacer Es armarnos Salir a la calle Mínimo Con un Gas pimienta Una Un aparato De toques O con una pistola Las personas Que sabemos Usar pistolas No nos queda De otra Lucerito Porque no sabemos Cuando Se vaya a presentar Un rata De estos Lucerito Buenos días Intinante Que feo Con ese Esa persona Se puede llamar Es un perro Un perro Maldito Esas personas Me hacen que las agarren Y que los desaparezcan Lucerito ¿Por qué queremos una lacra? Lacras como esas aquí Dicen que las escuelas Son como nuestra segunda casa Y los universitarios Particularmente Quienes estudian En la autónoma De Aguascalientes Estaban muy cerca Estaban a unos cuantos metros De la ejecución Que se registró Ahí sobre Avenida Universidad Y ellos Parece que También Se asustaron Por lo que sucedió Y ya hasta están Exigiendo al gobierno Hagan algo Hagan algo Porque Ahora Estuvimos a metros Pero el día de mañana Podemos ser nosotros Las víctimas De estos acontecimientos Violentos Yal Marronte Buenos días Buenos días Lucero Buenos días Al auditorio Los universitarios Tal como lo menciona Se sienten inseguros Tras la ejecución Y también están reprochando La inacción De la máxima casa de estudios Luego de la ejecución Registrada La mañana De este miércoles La comunidad estudiantil Manifiesta Sentirse insegura Pues ahora La sensación de inseguridad Se expande A la periferia De la institución educativa Así lo señala Alba Estudiante de psicología En la máxima casa de estudios Escuchemos Sí totalmente Si me da cosa Cuando salgo Siento que cualquier cosa Ya puede pasar Si de por sí Ya me sentí insegura Creo que todavía Con eso incremento más Por su parte Roberto Estudiante de trabajo social Mencionó que Incluso el día de ayer Circuló entre la comunidad Universitaria Un comunicado Sobre el posible ingreso De los sicarios A la institución educativa Para darse la fuga De las autoridades No bueno Es que nos mandaron Al grupo De la clase Que tuviéramos precaución Porque habían Tenido información Que habían ingresado Así mismo Haciendo un llamado A la Universidad Autónoma De Aguascalientes A tomar también cartas En el asunto Pues pocas medidas Se tomaron Para garantizar La seguridad De los estudiantes Hasta aquí mi reporte Muchísimas gracias Yalma Ronte Con esta información Y sí Todo esto Tiene que ver Con lo sucedido El pasado martes Reacciones De todos los tipos Los universitarios Los diputados Y todas las voces Se han escuchado aquí En torno a este acontecimiento Que sin duda Ha consternado A la sociedad De Aguascalientes Por haber sucedido En una En una universidad Altamente transitada En una institución En donde En la avenida Que queda justamente Frente a la institución Es una avenida Que circula Muchísima gente Todos los días Que se hace Un cuello de botella Importante Que sucedió A plena luz Del día Y todos estos factores Mantienen a la sociedad Asustada Después de lo que ocurrió Lucerito buenos días Para mi punto de vista Sería Mira ahí te va Siempre nos han gobernado Gente que no es Ni siquiera del país Con su estrategia Que puso Ese presidente Mira Lucerito Con Sí pues este Con la entrevista Que hizo Brian Pues no Gente vamos Que no son de aquí Saludos buenos días Ahí está su estrategia Morenistas Ahí está lo inepto De su presidente Sí No balazos Buenos días Lucerito Muy buenos días Disculpenme Lucerito Pero Que pinche vato Pocos huevos Aprovecharse así De una Persona De una mujer Ojalá Y que cuando lo agarren Le hagan lo mismo Al cabrón Le hagan lo mismo Buenos días Lucerito Yo escucho a la mexicana No sean tontos Antes de opinar Piensen ¿Por qué los gobernadores Si se revelan En lo que les conviene En lo que pueden Perjudicar A nuestro presidente Y en esto De la Guardia Nacional No Ahí no le entran ¿Por qué? El día de hoy También a través Del hidrocálido En sus interiores Usted puede consultar La información Nacional En donde hablan Que los libros De texto Van Ese es el anuncio De la Secretaria De Educación Pública Y dice La titular del área Leticia Ramírez Dice que los 31 estados Ya los aceptaron A ver ¿Cómo está esto? ¿Qué no se supone Que ya se había revelado Jalisco Nuevo León Chihuahua Guanajuato ¿Qué no habían dicho Que no querían los libros? Que no iban a distribuirlos Pues ayer En la conferencia Vespertina En la tercera conferencia Vespertina Dijeron No, los libros Sí se van a entregar Y ya hablamos Con los 31 estados Y los libros Se van a entregar Incluso aquí Yo vi fotografías De que la titular Del Instituto de Educación Lorena Martínez Estuvo en una reunión Nacional Con la titular De la SEP Y con todos Sus pares Con todos los secretarios De educación pública Del país Seguramente ahí Se tomaron acuerdos Pero no estábamos enterados 31 estados Dicen Sí Sí aceptamos Los libros de texto A ver Lula Platícanos Buenos días Gracias Pero muy buenos días Así es Los libros de texto Llegarán a las escuelas Esto lo asegura La SEP El PAN El Partido de Educación Nacional Está pidiendo Cumplir esta Suspensión Pero pues la SEP Conoce el amparo Que hay en varios estados Entre ellos Chihuahua Dicen que solamente Sobrevive un amparo Contra los libros de texto Y este plan de estudios Esto lo dijo Leticia Ramírez Ayer en la Conferencia De la tarde Y dice que solamente Aguascalientes Guanajuato Y Querétaro Expresaron que lo harán Cuando no haya Ningún impedimento legal Es decir Solamente estos tres estados No repartirán Los libros de texto Pero lo harán En cuanto sepan Que todo es legal Esto lo aseguró Leticia Ramírez La titular De Educación Pública Pero por ahora Pues se supone Que en todas las entidades Que el resto Sí A ver Lula Explícame esa parte Que no entendí Entonces dicen Que son tres estados En donde No se va a distribuir Y entre esos Que me mencionas Está Aguascalientes Sí Sí Es por el amparo Que hay Bueno es lo que dijo Ayer Leticia Ramírez Oye pero está O sea perdón Tal vez yo desconozco Algo y se me está Pasando algo Y estoy pecando De ignorante Pero ¿Quién promovió Un amparo En Aguascalientes? Hasta el día de ayer Todavía El gobierno de Aguascalientes Dijo Estamos analizando Los libros Los estamos Estamos haciendo Unas mesas de trabajo Con diferentes académicos Con personal Del Instituto de Educación Vamos a revisarlos Y hasta el día de ayer Todavía no estaba seguro Que iban a hacer No se había definido Si se distribuían O no si distribuían Pero Ayer mismo La mera mera De la CEP Dice En Aguascalientes No se van a entregar Si ella fue lo que Fue lo que comentó Bueno pues Además Hay otra cosa Pero en estas conferencias No aceptan preguntas Entonces Se quedan Pues Muchas dudas Precisamente Por esto Porque ellos No contestan Solamente Dan a conocer Algunas cosas Obviamente Pues quedan muy Pues Por muchas dudas En este caso Leticia Ramírez Lo dijo así Se llegó al acuerdo Con autoridades educativas Del país De distribuir Los nuevos libros De texto Para que estén En las obras El 28 de agosto Solo Aguascalientes Guanajuato Y Querétaro Dijeron que lo harán Cuando no haya Ningún impedimento legal Pero El resto De los estados Tendrán los libros De texto El próximo A partir de Pues de la próxima semana Para que el 28 de agosto Ya estén en sus manos Valdría la pena Aclarar este punto A ver Lula Quédate en la línea Tenemos El audio La declaración De Leticia Ramírez La secretaria De educación pública Cuando justamente Ayer en la vespertina Habla de esto Y nos concentramos Porque está hablando De Aguascalientes Dice Aguascalientes No los va a distribuir A ver Vamos a escucharla Existen Seis amparos Al plan de estudio Doce A los libros De texto De los cuales En diferentes Momentos procesales Solo hay uno Que está por resolverse Que fue el de la Suspensión definitiva Y no hay Impedimento Alguno Para que se Repartan Se distribuyan Y se utilicen El día 28 de agosto Todos ellos Estuvieron De acuerdo En que es Importante Seguir avanzando En este proyecto Educativo Hubo algunos Estados Tres Que plantearon La situación De que También lo harían Siempre y cuando No hubiera Un impedimento Legal Aguascalientes Guanajuato Y Querétaro No sé Si es un tema De interpretación Quiero de verdad Entender Porque podríamos Estar frente A una bomba lula Que no estamos Viendo O sea Dice La titular De la SEP Que solamente Hay tres estados Hasta ahora Que están En condiciones De no Entregar Los libros De texto Porque podría Haber Un impedimento Legal Pero Insisto Hasta ahora Yo no conozco Que alguien Se hayan parado En Aguascalientes Que haya habido Pues Promovido Algún recurso Legal Recuerdo Que al menos Los que Se pronunciaron De manera abierta Sobre esto Y viene Desde la sociedad Civil Es el frente El frente Por la familia En donde ellos Dijeron Nosotros Convocamos A una marcha Nosotros Vamos a salir A las calles A quemar Los libros Pero no Dijeron Nosotros Nos vamos A amparar Para no Entregarlos Eso jamás Lo dijeron Entonces Entre lo que Dice la SEP A nivel Federal Y lo que Estamos Escuchando De aquí De Aguascalientes De verdad Que me quedo Con muchas Dudas Más Lula Cuando tú Y yo Habíamos hablado Que había Más de un Estado Que había Dicho No los Vamos A entregar Y no Solamente Era el caso De Chihuahua Que Chihuahua Abiertamente Si tenía Un amparo De por medio Y por eso Se decía Que no se iban A distribuir Pero habría Estados En donde Se había Dicho Que al igual Que en Chihuahua Tampoco Se iban A entregar Y Aguascalientes Era uno De los que Estaba indeciso Si Como digo Hay son Muchas dudas Lucero Y es que Bueno Las que están Participando En esta Conferencia Bueno Pues dan Solamente Algunas Informaciones Que a cada Una de ellos Le corresponde Pero no Resuelven Este tipo De dudas De preguntas La propia Leticia Ramírez La titular Bueno pues Se va con otra Cosa Mira por ejemplo También ayer La rectora De la Universidad Pedagógica Nacional La UPN Se llama Rosa María Torres Aseguró Que los padres Y madres De familia Si fueron Consultados En la elaboración De estos nuevos Libros de texto Que es lo que Están pidiendo Ahora Porque ellos Fueron consultados Y estuvieron de acuerdo Que hubo muchos Foros virtuales Y presenciales En donde estuvieron Padres de familia Y dijeron que estaban Muy bien estos libros Pues nada más Yo quiero saber Quién es Lula Porque también En la primera conferencia Hablaban de Prácticamente Un millón doscientos mil Maestros Que fueron consultados Que fueron consultados En estos foros Para la elaboración De los libros Y nada más Que en México Hay un millón doscientos Cincuenta mil Es decir Que todos los maestros Los consultaron Quiero saber De aquí de Aguascalientes Que me digan A quién le preguntaron Para la elaboración De los libros Lula Voy a hacer un paréntesis Para poder Saber qué va a pasar En Aguascalientes Con esta Pues bomba Que nos acabas De dar a conocer Lula Muchísimas gracias Voy al teléfono Con Héctor García A ver Qué sabe Héctor García Sobre los libros De texto Ya se decidió Si se entregan O no se entregan A ver Héctor Te escuchamos Con mucha atención Adelante Muy buenos días Pues aquí hay otros datos Realmente Esta información Pues sorprende Porque todavía Hasta el día de ayer La propia gobernadora Tere Jiménez Habría comprometido Escuchar las voces De toda la población De Aguascalientes Para tomar las decisiones En torno a estos libros De texto De la propia CEP La mandataria Incluso reconocía De contenidos Que no le gustan A los padres De familia E inclusive Realizó una rápida Encuesta Entre asistentes A un evento Donde estuvo De la propia Secretaría del Bienestar En donde Pues sí obtuvo Un rechazo generalizado De los asistentes Pero únicamente Ahí quedó En el sentido De comentarles Que levantaron la mano Quienes no estuvieran De acuerdo Con los mismos Esto pues Mencionando también Que respondería Al interés De los niños Y niñas Y de que estos Sean personas libres Y que absorban Realmente Contenidos Sin embargo Pues si te parece Podemos ver Y escuchar Lo que la propia Mandataria Dijo sobre el tema En donde Insistió Se están Analizando Los contenidos Si te parece Podemos escucharlo Y verlo En estos días A ver Vamos a hacer votación ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer votación Porque esos libros Ha habido mucha controversia En donde los papás Que han dicho Allá No queremos Que se entreguen Esos libros Porque vieron Contenidos Desde primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto En donde Nuestros niños No están preparados Para conocer Esas situaciones Y por eso El día de hoy Aquí Quiero preguntarles ¿Qué hacemos Con esos libros? A ver ¿Qué hacemos? A ver Levanten sus manos ¿Quién Dile que no se entreguen Esos libros? Insistir que Todavía está el día de ayer La información oficial Era de que Se seguía trabajando En las mesas Que ordenó La propia jefa Del ejecutivo Al Instituto de Educación De Aguascalientes Para justamente Revisar Este contenido De los textos Y la propia mandataria También A través de un Informe Oficial Del gobierno Del estado Estuvo trabajando Paralelamente El mismo tema También Con otros Sectores Importantes De la población Tratando este Asunto De los libros De texto Pero es lo que Se tiene En el sentido De que Al menos Aquí la autoridad Señala Se siguen Analizando De acuerdo Héctor Si hay cambio En la información Inmediatamente Regreso contigo Muy buenos días Gracias y buenos días Mire Fíjese que estamos Intentando de resolver Esta pregunta Lo antes posible ¿Qué queremos saber? Si los van a entregar O no los van a entregar O al menos Que nos digan Si ya se tomó La decisión Porque la CEP Dice Aguascalientes No los va a entregar Pero el gobierno De Aguascalientes Dice No estamos apenas Analizándolo Si nos quedan Dieciséis días Para revisar Todos los libros Los de primaria Y los de secundaria Pero los estamos Revisando Entonces Quisiera saber Quien tiene la razón La CEP Que dice que Aguascalientes No los entrega O el gobierno De Aguascalientes Que nos diga Seguimos analizándolo A quien le hacemos caso Al gobierno federal O al gobierno De Aguascalientes Le juro que estamos Haciendo un gran esfuerzo Para poder resolver Esta duda Y le aseguro Que en este mismo programa Le vamos a tener La respuesta Mientras tanto Invito a los papás A que nos digan Ante esta controversia De que la CEP Dice que no se entregan El gobierno De Aguascalientes Dice que todavía No sabe Que pide usted Padre de familia Que se entreguen O que no se entreguen Los libros De texto gratuito El 1-22-57-70 Vamos a abrirlo Desde este momento Para que Ustedes Nos digan Lo que quieren Porque más allá De que Los pedagogos Analicen El contexto De los libros Es importante Saber que es lo que Quieren los papás A los que Deben De preguntarles Si están o no De acuerdo En que con esos libros Estén educando A sus hijos Nuestro centro De mensajes Al alcance De su mano Ya puede opinar Buenos días Lucero Pues que empiezan Por revisar A los policías Los carros Particulares De los policías La mayoría Están polarizados Andan hasta Sin placas A ver Ellos ¿Por qué Si pueden? Yo escucho La mexicana No Los primeros Que van a revisar Son los policías Todos los policías Los carros Particulares Que son de ellos Todos están bien Polarizados Hola Lucerito Si pues la verdad A los municipales Estatales Ministeriales Les falta visión Señores Visión Visión Les falta más Malicia Como fuera la solución Sabemos donde están Todos sabemos donde están Todos los malandros Hasta el gobierno Lo que no necesitamos Son más policías Necesitamos Que haya menos Políticos corruptos Muy buenos días Lucerito Yo escucho La mexicana Mira Lo que me Más me causa Conmoción Es que Cómo la policía Está tan mensa Si todo el tiempo Los ratones Andan día dos ¿Por qué no los paran? Si pasan por donde sea Y siempre andan Dos hombres arriba Y también brutos Oye este cabrón Salió hasta pistolera El hijo de la chingada Que se ponga a trabajar El güey Buenos días Lucerito Yo escucho a la mexicana Este La policía Toda Aquí en Aguascalientes Está igual que en toda la república Están todos coluidos Por eso no hacen nada Nunca agarran a nadie Ya llegan siempre Cuando ya pasó Ya después de una hora Donde los van a encontrar Y así Así los dejó Martín Buenos días Buenos días Lucero Buenos días Muy buen día Ah que caray Como siempre Sigue el debate De los inútiles De la Guardia Nacional La Guardia Nacional En México Está única Y exclusivamente Al servicio del narco Son gatos Son gatos del narco ¿Por qué? Porque así lo dispuso López Obrador No cerremos los ojos Déjeme compartirle Que no No tenemos una respuesta Para la pregunta Que hoy nos estamos haciendo Después De escuchar a Leticia Ramírez La titular de la SEP Asegurar que en Aguascalientes No se entregarían los libros No sé si ella tiene otros datos Y nosotros somos los que estamos Quedándonos cortos con la información Ayer lo dijo Durante la conferencia vespertina Y ahorita lo acabamos De escuchar De viva voz En Aguascalientes Así como en otros dos estados Se esperarán Y no van a distribuir Por ahora Los libros de texto gratuito Seguimos investigando A nivel local Con las autoridades Del gobierno del estado Del instituto de educación Y no sabemos Que va a pasar No sabemos Si es real Que no se van a entregar O si Siguen En estos foros de trabajo Que apenas instalaron Esta semana Analizando los contenidos De cada uno de los libros No sabemos Pero Lo que si sabemos Papás Es Que es lo que quieren ustedes Que se entreguen O que no se entreguen El debate se queda Por supuesto En el 1-22-57-70 Y mientras Respondemos A esa pregunta Lo que si es que Una diputada de Morena Está proponiendo Hasta 15 años de prisión Para aquella persona Que se le ocurra Mutilar los libros Así como lo planteó En su momento Marco Cortés De arrancar hojas De los libros de texto Dice la diputada de Morena Si encontramos a alguien Que lo haga Que arranque las hojas Que mutile Los libros de texto Nosotros nos vamos A encargar De promover esto De que se convierte En una ley Porque ahorita Solamente es una iniciativa Pero de que sea Una ley en México Que 15 años de prisión Pase ese padre de familia Esa madre de familia Esa persona A la que se le ocurrió Arrancar los contenidos De los libros de texto Porque creen Pues que no están aptos Para los niños Para la edad Para la preparación Que requieren En ese momento 15 años de prisión Propone diputada de Morena Y es que dice Que se ha invertido Tanto dinero En la elaboración De los libros Que pues prácticamente Es un atentado A la nación El que cortes Las páginas Que traigan errores Si usted no quiere Si usted no quiere Que su hijo Se equivoque Y crezca Pensando que Benito Juárez Nació el 18 de marzo Y quiere arrancar Esa hoja Para que no crezca Equivocado Pues lo pueden meter A prisión Por 15 años Si usted es padre De familia Particularmente Los de la ciudad De México Que saben La tragedia En la que se convirtió El temblor Y los niños Que murieron Dentro del colegio Repsamen Y no quieren Que sus hijos Sepan Que Claudia Sheinbaum Fue una Super heroína Que salvó A la gente Y que quedó Pues prácticamente Exculpada De sus responsabilidades En esta tragedia Si no quiere Que lean eso Y arranca la hoja 15 años de cárcel Eso está sugiriendo En este momento Una diputada De Morena No le parece Que es una exageración Se preocupan Por penalizar A quienes arranquen Las hojas De un libro de texto Pero no se preocupan Por controlar La inseguridad En las calles No se preocupan Porque hechos Como los de León En donde asesinaron A una mujer Apuñaladas Y murió desangrada En la calle No se preocupan Por detener Ese sujeto No se preocupan Porque los criminales Los narcos Sigan envenenando A las nuevas generaciones Para ellos no No se preocupan De ir a saludar A la mamá del chapo Se preocupan Por encalcelar A los padres de familia Que arranquen Las hojas De los libros de texto Y hablan De 15 años De prisión Estas son las prioridades De Morena Y de la cuarta transformación Su opinión es Valiosísima Así que Hágalo Al 1-22-57-70 Hoy es Lucerito Buenos días Pues nada más Por pedir opinión De los padres De todos modos El gobierno Hace lo que le da su gana Los van a entregar En todo el país Los van a entregar Buenos días Lucero Vamos a ver Pensando que no se distribuyan Los libros Como le van a hacer Para dar clases Claro Los padres Van a tener que Comprar esos libros El negocio Neoliberal Yo escucho a la mexicana Buenos días Lucero Perfecto Perfecto Que no se entreguen Esos libros Aquí en Aguascalientes Porque nosotros Los padres de familia Inmediatamente Llegando a la casa Los íbamos a quemar Mejor que Que los vendan Al reciclaje Y les saquen Un poquito De lo que ya Gastaron en hacerlos Hey ¿Buscas trabajo? Asiste Este jueves A la bolsa de empleo A partir de las 9 de la mañana En Palacio de Gobierno No olvides tu solicitud De identificación oficial En el gigante de México El que busca trabajo Encuentra Gobierno del Estado Cada persona genera al día Un kilo de basura En un mes Esto se convierte En 30 kilos Al año En 365 kilos Y si lo multiplicas Por una familia promedio Son 1460 kilos Recicla Y construyamos Un mejor futuro Para la ciudad de tu vida Hey Ahorremos el agua Con acciones básicas ¿Sabías que una llave abierta Tira 12 litros de agua Por minuto? Aguas Ciérrale que se acaba Gobierno del Estado En el municipio de Aguascalientes Estamos con ellas Denuncia de manera anónima Cualquier caso de violencia Al 449-994-6616 Tu seguridad Es nuestra prioridad Sigamos construyendo juntas El autoservicio más completo Y grande de Aguascalientes Con más de 10 mil productos Para la industria El campo Y el hogar Amigos ferreteros Constructores Fontaneros Electricistas Y público en general Aprovechen nuestros precios Hasta 80% Más baratos Que la competencia Visítanos en nuestras tres sucursales Al poniente Salida a Calvillo Al norte Salida a Zacatecas En el Plateado Y al oriente Frente a Haciendas de Aguascalientes Hazlo con todo Hazlo con Fix Ferreterías Abierto de lunes a domingo Tú eliges Más competencia Para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica Cofese Visita cofese.mx ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto No existiría mi identidad Perdería el derecho a la democracia No podría hacer valer mi opinión Sin mi INE no podría hacer nada Porque me la piden en todos lados Para todos los trámites Si perdiste tu credencial O perdió vigencia Acude al módulo y actualízala Haz tu cita en INET 804-33-2000 O en INE.mx Mi INE es valioso Porque me identifica Y me suena INE Tener un nombre Un apellido Y una nacionalidad Desde el nacimiento Es un derecho Y abre la puerta Hacia otros En la Cámara de Diputados Reformamos la ley Para homologar Los procedimientos Del registro civil En el territorio nacional Y en el exterior A fin de garantizar El derecho a la identidad De todos los mexicanos Con libertad Confidencialidad De datos personales Y respeto al género Autopercibido Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Buenos días Lucerito Yo escucho a la mexicana Que nos digan a nosotros Quien nos pidió permiso O quien les autorizó Para que hicieran Los libros de texto De esa manera A quien vamos a demandar Que nos digan dónde Y yo me apunto Gracias En relación a los libros De texto Que se los reparten A todos los chairos Eso sí Los quieren ver Y los quieren poner En un altar En un lugar Donde nadie los vea Porque los hizo Su mejor presidente Que han tenido ellos Porque la mayoría De los mexicanos No pensamos lo mismo Buenos días Lucero Se preocupan mucho Por los libros de texto Este Por lo que van a aprender Los alumnos No nos hagamos Los muchachos Hoy en día Van bien mal educados A la escuela Lucero Los libros No son factor El problema Viene desde casa Buenos días Lucero Yo soy de la mexicana Oí ese tarugo Que dijo que El negocio El neoliberal Hay que comprar libros Pues si Tengo que comprárselos Para que mis hijos Aprendan bien Se los compro Para que no Estemos dependiendo De las pendejadas Que hace el gobierno A ver Desgraciadamente Estamos rodeados Por todos lados Y por otra parte La policía No puede todo Y lo que hace Esta crece Y crece Y crece Y necesita Más elementos De policíacos Yo opino Que los libros Todos los padres De familia Se reúnan Se junten Y los regresen Que no los quieren Para que no pierdan dinero Y no los encierren En la cárcel Porque no es justo Lucerito Buenos días Yo escucho La mexicana ¿Cómo es posible Que se pongan A hacer iniciativas Para una persona Padre de familia O maestro Alumnos O cualquier persona O cualquier persona Del país Que rompa O que destruya Un libro Y tengamos Pero no es de ella No es su dinero Es de nosotros De los que Trabajamos Y los que pagamos Impuestos Buenos días Lucerito Hoy una pregunta Van a detener Todos los vehículos Que traen Vidrio polarizado Estoy totalmente De acuerdo Pero igual Hay muchos policías Que tienen Carro particular Y traen Vidrio polarizado A veces Lo traen Hasta super negro A ellos También los van A detener Los van a parar Si está bien Que nos revisen A todos los motociclistas Yo soy motociclista Y estoy de acuerdo Si no traigo Nada malo Nada que he de ver Pues que me revise Para mi Está mejor Buenos días Lucerito También deberían De hacer un operativo Contra todas esas Motos ruidosas Que a veces No dejan dormir En las noches Hola Lucerito Oye Ese hombre Que mató A Milagros Monserrat Debemos hacer Su foto viral Para que alguien Que lo vea Lo agarre Y lo entregue A las autoridades Para que se pudra Buenos días Lucerito No pues ahí se ve Que las autoridades Andan dando Patadas de ahogado Revisar A los motociclistas Cuando vayan Dos personas Bueno Y también Los sicarios Cuando han utilizado Los vehículos Que van Dos, tres ¿Cómo le van a hacer Con los vehículos Los luceritos? La diputada De Morena No pues con razón Como 15 años De cárcel Por arrancar una hoja No que no digan Mamadas Yo escucho La mexicana Mira para esa diputada De Morena Que está amenazando Con 15 años De cárcel A quien rompa Los libros Mejor se los había De proponer Esos 15 años A los políticos Que sean corruptos Por favor No, no, no Esas diputadetes Deberían de estar Ellos en prisión Por huevones Y por ineptos La verdad Sí, Lucero Y luego De esa vieja Estúpida De que propone Eso Igual Debería estar Primero Ahí en el bote ¿Qué se arrancaría Esas hojas? Esta señora Es una buena Para nada Igual que Morena Buenos días Lucrito Pues fíjate nada más Cómo están los Cómo están los Los de Morena Perdóname Pero están de a tiro Pendejos Nada más piensan en ellos Nada más piensan en su partido No piensan en la gente Eso es lo que tienen Tenemos puro Puro el legislador De Morena Que de plano No sé Si estudiarían O no estudiarían Pero son de a tiro Burros Que metan a la cárcel Eran esos pobres Pendejos Que hicieron los libros No a nosotros ¿Eh? A que los metan A la cárcel Por pendejos Y quieren cubrirse Entre ellos mismos Esa diputada Que dicen Que van a meter A la cárcel A las personas Que arranquen Las hojas De los libros ¿Y a ella cuánto Le van a echar? Porque es una Ver una ratera De primera Buenos días Yo escucho a la mexicana Para la diputada Esa que es muy Bueno Que se pone a promover Leyes Tontas y estúpidas Este ¿Por qué no se pone A promover leyes Que valgan la pena? Como darle 15 años A un menor de edad Cuando mata A voluntad A una persona Por irla a robar ¿Por qué no se ponen A legislar esas leyes? De morena Tenía que ser Nada más Para ganar reflectores O sea que Esos güeyes de morena Están a lo que ellos dicen No lo que la gente quiera No pues Muy mal Esos libros Deben de ser quemados Es más Si no los arrancan Nomás que no los usen Y ya Pero están muy mal Es lo que el pueblo quiera No lo que ellos quieran En la comer Ponte en mood naranja Ponte en modo ahorro Con todas las pastas finas Y pastas para sopa A 3 por 2 Excepto que precio Hasta agosto 13 Ey, ¿buscas trabajo? Asiste este jueves A la bolsa de empleo A partir de las 9 de la mañana En Palacio de Gobierno No olvides tu solicitud De identificación oficial En el Gigante de México El que busca trabajo Encuentra Gobierno del Estado En Chedragui Por ti cuesta menos Todo el verano 20% de bonificación En monedero En pañales como Disec Suave Elastic Y fórmulas infantiles Etapa 3 y 4 Del 11 al 14 de agosto Conoce el nuevo Fester Acritón Green Shield El impermeabilizante Ecológico Y aislante térmico Que reduce la temperatura En el interior ¡Adiós calor! Visita fester.com.mx Hola, soy Armando Juárez Harris Y esto es el noticiero Provident El regreso a clases Está cerca Y tenemos la mejor recomendación Pide un préstamo Provident Desde 5 mil pesos Fácil Y en la puerta de tu casa Así que aplícate Solicítalo al 806-33111 Y al recibirlo Participas para obtener Un kit escolar gratis Con Provident La respuesta es sí Préstamo sujeto a aprobación Cat promedio 367.6% Sin IVA Para fines informativos Y de comparación Vigente el 31 de enero De 2024 Consulta términos Condiciones Y vigencia De la promoción En Provident.com.mx Diagonal Regreso a clase Súbete a la ola De precios inigualables Walmart Llévate tus productos Favoritos Al mejor precio Limpiador multiusos Fabuloso De 5 litros A 125 pesos Al contratar el seguro De tu auto En el Águila Contarás con las mejores Coberturas Velocidad en la tensión De tus siniestros Y los mejores precios Cotece y contrata Hoy llamando al 449-97-67-277 O en elaguila.com.mx Con el Águila Sigue tu camino En H-E-V Siempre ahorras Con los rebajados 25% de descuento En bloqueadores Y bronceadores Marca H-E-V O bien 30% de descuento En línea de escritura Marca GTC Y H-E-V Vigencia al 14 de agosto Consulta restricciones En tienda y en línea H-E-V Lo mejor para ti La temporada de ahorros Llegó a Home Depot Con los ahorros Más increíbles Con garantía de precios bajos Para que estrenes pisos O mejores tus baños Aprovecha y cuida tu jardín Con la podadora eléctrica Marca Black & Decker Con el precio aún más bajo De $1,885 Compra en línea Lo llevamos a tu casa Y no dejes pasar Los meses sin intereses Home Depot Te haces más Logras más Consulta más detalles En home Depot.com.mx Hasta septiembre 6 El regreso a clases Es tarea fácil En Muebles América Ven a Muebles América Y regresa con todo Con hasta 25% En monedero electrónico En productos seleccionados Y tu primer abono Hasta enero Hasta el 31 de agosto Muebles América Donde pagas poco Y llevas mucho Compra también En Muebles América Para celebrar el primer aniversario De Chirei La SUV Tigo 8 Pro Tiene tasa desde 2.7% Más 0% de comisión por apertura Más un bono por aniversario Hasta de $30,000 Todo agosto Conoce la SUV Tigo 8 Pro Y aprovecha la promoción Por aniversario Tigo 8 Pro Chirei Greatness is the way En Soriana Estamos de tu lado Y de acuerdo a evaluaciones De Profeco Del 24 al 28 de julio Somos la canasta Más barata En zona centro-norte Ponemos al alcance De todos Productos como arroz Frijol Azúcar Aceite Y muchos más En Soriana Tenemos el precio Más bajo En tu canasta aliada Soriana La de todos los mexicanos ¿Cuánto aguanta Tu camioneta, pa? 5 perritos Tus juguetes Tus primos Tus compañeros de clase La calidad se nota Mitsubishi L200 Con tasa desde 8.9% O con mensualidades Desde $4,899 Más 0% De comisión por apertura Válido hasta el 31 de agosto De 2023 Consulta términos y condiciones En Mitsubishi-motors.mx Mitsubishi Motors Básicos para el cuidado personal En tus super farmacias Guadalajara Cremas faciales L'Oreal y Garnier Con 20% de ahorro Y 25% en desodorantes Geletti Secret En barra y gel Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar Farmacias Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo Queremos conocer Las historias de trabajo Que inspiran a México Cuéntanos Cómo nació tu pasión Por la jardinería El campo O cómo Steel Te ha ayudado En tu trabajo Y aventuras Y gana un kit De productos Steel Deja que todo México Conozca tu trabajo Compártela Al WhatsApp 2225 80 98 98 Y visita Historias Que inspiran .mx Estudia en una Universidad De nivel internacional Visita nuestros campos E inscríbete hoy A UVM con una beca académica Y ten la certeza De lograr el futuro Que quieres Conoce más Sobre una de las Instituciones preferidas Por los empleadores En UVM.mx UVM Prepárate El poder de encontrarte En cualquier lugar Estrena una Hyundai Tucson 2024 Desde 7,699 pesos al mes Más 0% de comisión Por apertura Hazlo con Hyundai Go Visita tu distribuidor Hyundai Campestre Aguascalientes Promoción marida Años poniéndote las pilas Participa en nuestro concurso Regreso a clases Por cada 650 pesos En compras Abonos o depósitos Puedes ganar Uno de los 25 mil Premios al momento Vigencia del 24 de julio Al 31 de agosto Del 2023 Consulta bases En copel.com Mejora tu vida Copel Pero que bien le quedaron Esos acabados Compadre Usted si le sabe Es que uso Yeso máximo Compadre Siempre yeso máximo Ah, con razón Es el mejor Se aplica fácil Fragua bien Y rinde más Además es el de siempre Con yeso máximo No le fallo Y usted tampoco Póngase a jalar Que ya va tarde 105 años Construyendo juntos Yeso máximo El de siempre Y para siempre Este regreso a clases Ahorra con Easy Combos Internet de alta velocidad Con el doble de megas Durante 6 meses Tus streaming favoritos Como Disney Plus Y canales de TV Júntalos con Easy Combos Y llévatela fácil Llévatela easy Contrata ya 800-124 mil O en easy.mx Consulta términos, condiciones Y velocidades promedio De descarga en hora pico Velocidades sujetas a cobertura No batalles más En Del Sol Si tenemos todo Para el regreso a clases Mochilas, papelería Cuadernos, tablets Uniformes, zapatos Todo Los personajes de moda Las mejores marcas Todo para la escuela Lo tenemos en Del Sol No olvides liquidar Tus apartados escolares Vencen el 17 de agosto Del Sol merece tu confianza Hola, soy Armando Juárez Harris Y esto es el noticiero Provident El regreso a clases está cerca Y tenemos la mejor recomendación Pide un préstamo Provident Desde 5 mil pesos Fácil y en la puerta de tu casa Así que aplícate Solicítalo al 806-33-1111 Y al recibirlo participas Para obtener un kit escolar gratis Con Provident La respuesta es sí Préstamo sujeto a aprobación Cat promedio 367.6% Sin IVA Para fines informativos Y de comparación Vigente el 31 de enero De 2024 Consulta términos, condiciones Y vigencia de la promoción En Provident.com.mx Diagonal Regreso a clases Van Gogh The Immersive Experience Aguascalientes 5 salas Galardonada Como la mejor experiencia inmersiva Por USA Today Del 3 de agosto Al 8 de octubre En el centro de convenciones Aguascalientes Boletos en VanGocExpo.com.mx Ticket One Corta temporada Al contratar el seguro De tu auto en el Águila Contarás con las mejores Coberturas Velocidad en la atención De tus siniestros Y los mejores precios Cotece y contrata Hoy llamando al 449-97-67-277 O en eláguila.com.mx Con el Águila Sigue tu camino El Águila Laboratorios y rayos XCMQ Con los mejores servicios En la atención Más especializada De todo Aguascalientes Checa tus niveles De glucosa en la sangre Hemoglobina glicosilada Con 20% de descuento Del 1 al 15 de agosto Visítanos en su Cursal Matriz Quinta Avenida O en cualquiera De nuestras 8 sucursales Laboratorios y rayos XCMQ En Colchorama Compra tu colchón América Individual A solo 2.990 Matrimonial A 3.490 O King Size A 5.490 ¿Qué esperas Para apartar? Te esperamos Colosio Esquina Zaragoza Inscríbete a la prepa líder Líderes en educación Tecnología E innovación Ven y logra tus metas Con nosotros Te orientamos Para que hagas La mejor elección De tu carrera profesional Prepa Madero 449-916-8242 Este verano Te damos servicio Gasolina y seguro Por un año Vigencia del 1 al 31 de agosto Autodistribuidores del centro 449-442-8044 Norte Boulevard Zacatecas 840 Sur José María Chávez 703 Aquí estamos Aquí también Y aquí Aquí estamos Ahora con 5 estaciones De servicio móvil Para cuando necesites Un servicio de calidad Identifícanos por el PIN de la P En nuestras sucursales De Avenida Garzazada Por el Colegio Entorno Avenida Universidad Rumbo a Jesús María Antes de Terceto Y descubre por qué Después de 70 años En México Con móvil Estás en confianza Agosto al costo Llévate una cubeta Fester Acritón 8 años Color blanco Su precio normal Dos mil seiscientos sesenta y seis O si compras cuatro A tan solo Dos mil trescientos noventa y nueve Cada una IMAG Protegemos lo que usted construye Desde mil novecientos ochenta y cuatro Con impermeabilizantes Fester Al norte Por estar médica Y al sur Por la central camionera IMAG Búscanos en Google Como IMAG Aplican restricciones Mire nomás comadre Arroz de diez Arroz comadrita El de diez pesito Es rico Nutritivo Y bien barato Encuéntralo En la huerta de Don Beto Y Super Centro Más de cuarenta años Cantándole al amor Si estuvieras conmigo Te daría una flor Ídolos en Centro Sudamérica Y la Unión Americana Y por fin Están de regreso Liberación en el proyecto En el jardín Sábado dos de septiembre La mega velaria Aguascalientes Vibrará con el regreso de Liberación Adquiere tus accesos En Dulcerías El Pariente Veolia es la número uno En servicios medioambientales Y en tecnologías Del agua en el mundo Líder global En el manejo Del vital líquido Abasteciendo A más de ciento once Millones de personas Con el respaldo De cincuenta y ocho Países Y ciento setenta Años de experiencia Veolia contribuye Al desarrollo sostenible Del planeta Únete a sistemas de arneses KIS mexicana Requisitos Sexo indistinto Escolaridad mínima primaria Experiencia no necesaria Y disponibilidad de horario Ofrecemos Prestaciones superiores A las de ley Utilidades garantizadas Fondo de ahorro Bono de puntualidad Y asistencia Comedor Transporte Y más Te esperamos en Planta San Francisco Avenida Japón ciento veintiséis Parque industrial En San Francisco de los Romo WhatsApp cuatro cuatro nueve Dos sesenta y cuatro Ochointa y uno noventa y seis Changan Auto En Aguascalientes Llévate la mejor SUV al mejor precio CS cincuenta y cinco Turbo a solo Quinientos nueve mil pesos Aprovecha las grandes Ofertas de verano Que Changan Auto Tiene para ti Llama al cuatro cuatro nueve Ochocientos cincuenta Veintinueve cincuenta Los premios que se regalan En este programa Y las dinámicas Para obtenerlos Se encuentran autorizados Por RTC Bajo el oficio Número DGRTC Diagonal cero cinto once Diagonal dos mil veintitrés Expandimos nuestro liderazgo Desde la frecuencia Número uno De la región XHPLA Solo la mexicana Noventa y uno punto tres Veinticinco mil watts Ecuador trescientos seis En las Américas Edificio inteligente De radio universal La que siempre Escucha a la gente Solo la mexicana Buenos días Yo escucho a la mexicana Esta diputada Tenía que ser de la 4T Pues así como dicen Como manejan La ley A su antojo Cuando les conviene A los chairos A ver que me digan Nada más Bajo qué artículo De la ley Federal De la educación Manifiesta o establece Que se le tiene Que penar O proceder en contra De la persona Que le corte Alguna hoja De algún libro Lucerito Hablando de Los vidrios polarizados De los autos La ley Debe de ser pareja Y desgraciadamente Hablando de vidrios Polarizados La ley es discrecional Si tu carro De agencia Trae vidrios polarizados No hay ningún problema Si yo polarizo Los míos Ahí si tengo problemas Yo escucho a la mexicana ¿Qué clase de políticos Tenemos De la cuarta chafate? ¿Qué no se da cuenta Esa mujer Que sería un ataque A la expresión? Lucerito Este Yo estoy de acuerdo Con eso De las Motos Porque Aquí En la progreso Este diario Pasan Con unos Tronidotes Que hasta Hacen levantarse A uno Ayer Vi Una moto Con El papá Y tres Niños Atrás Soy Lucero Álvarez En la mexicana En la mexicana 91.3 Y gracias a quienes Están sumando Esta transmisión A quienes están Encendiendo su radio Y enterándose Por supuesto De las noticias Más importantes A través De la mexicana De la sintonía Correcta El 91.3 Vamos a hablar De la pobreza En México El día de ayer Se difundieron Datos Que valen la pena Detenernos Para analizar A profundidad Y que los dio a conocer El consejo nacional De evaluación De la política De desarrollo social Me refiero al Coneval Ayer el Coneval Reveló que Hay menos pobres En México Que han salido De la pobreza Casi nueve millones De mexicanos Y eso es Una grandiosa noticia Pero No es lo único Y no nos vayamos Solo con lo que Parece Bueno Si Hay menos pobres En México Pero Hay más personas Que no tienen acceso A servicios básicos No tienen acceso A la salud No tienen acceso A la educación Y vamos a analizar Más a detalle Estos Estos datos Que está revelando Desde el día de ayer El Coneval Porque nos permite Ver también En qué posición Se encuentra Aguascalientes ¿Cómo están Los estados del norte? Sí Siguen siendo los más ricos ¿Cómo están Los estados del sur? Los más pobres En donde más Se concentra la pobreza Sigue siendo Chiapas Guerrero Oaxaca Puebla Y Tlaxcala Así que bueno Hablaremos de este tema Jael Pérez Él es vicepresidente De la Federación Nacional De Colegios Economistas Gracias Jael Por comunicar con nosotros Lo que Has apreciado De estos datos Buenos días Muy buenos días Al contrario Muchas gracias Por la invitación Para compartir Esta información Con el auditorio Jael ¿Cómo interpretas De primera mano Estos números? Aparentemente es bueno Saber que son menos Los mexicanos Que son pobres O que han salido De la pobreza Casi nueve millones Pues creo que En apariencia Suena que es una buena noticia ¿No? Siempre es una buena noticia Saber que la pobreza No crece Por lo menos Es una buena noticia Saber que la pobreza No crece Y por supuesto Saber que la pobreza Disinuye Es una excelente noticia Pero Como todo Los indicadores Siempre tienen Sus masivos La pobreza La mide El coneval Como tú bien lo has dicho Es una de sus responsabilidades Son datos oficiales No son otros datos Son datos oficiales A través de Metodologías serias A través de Metodologías Comprobadas Es que se hace Esta medición Y por supuesto Como insumo La información Que produce El Inés La pobreza A nivel General Como tú bien lo indicas Disminuyó Vamos a hablarlo Del dos mil dieciocho Al dos mil veintidós Es la comparativa Porque desde el dos mil veinte Al dos mil veintidós Se atraece una pandemia Y por supuesto En el dos mil veinte Que es donde vivimos La pandemia Pues la situación fue Completamente Diferente De la normalidad Entonces por eso Es importante evaluarlo De dos mil dieciocho A dos mil veintidós Y también sirve Para evaluar De alguna manera El periodo Al menos en este indicador Del presidente De la república Y por ejemplo Jael Ya que hablas de eso ¿Qué se mide? ¿Cuáles son los factores Que se contemplan Para evaluar Quién es pobre Y quién no es pobre En México? Mira Hay diferentes niveles De pobreza La metodología Por ley Es una metodología Multidimensional No solamente Antes solamente Se consideraban Los ingresos Ok Ahora Ahora Son los ingresos Pero también Por ejemplo El acceso A la seguridad social El acceso a vivienda O las características De vivienda Se mide de manera Multidimensional Y vamos a hablar Particularmente De las cifras Para que el auditorio Sepa De cuánto pasamos En el dos mil dieciocho A cuánto pasamos En el dos mil veintidós En el dos mil dieciocho Había el cuarenta y uno Punto nueve por ciento De pobres Al dos mil veintidós Es treinta y seis Punto tres por ciento De pobres Ahora Si lo vemos Por el lado De cuántas personas En situación de pobreza Estamos hablando De la medida general De pobreza Ahorita vamos a hablar De algunas otras medidas Como la pobreza extrema En el dos mil dieciocho En la pobreza En pobreza había Cincuenta y uno Punto nueve millones De personas Al dos mil veintidós Que es donde se hace El corte Y la medición De esto Es de cuarenta y seis Punto ocho millones Es decir Pues hubo una disminución Importante También considerar Que en cuatro años El número de personas El número de personas O de pobladores Va creciendo Esto también es importante Considerar Ahora En pobreza extrema En el dos mil dieciocho Teníamos el siete por ciento De la población Y en el dos mil veintidós Tenemos el siete punto uno por ciento Es decir Disminuyó la pobreza En general Pero la pobreza extrema En pocas palabras Los más pobres De los pobres En realidad no disminuyó Exactamente Ese es otro punto Porque decimos Qué bueno que haya menos pobres En México Pero el problema También viene De estas mediciones O estos indicadores Que hablan Que si hay menos pobres Pero también hay más gente Que no tiene servicios De salud Y hay más gente Que no tiene servicios A la educación Sí Mira Realmente Analizando las cifras Creo yo Que lo más relevante Son dos Dos factores Y honestamente Ya lo esperaba Completo Primero El tema Del recado educativo En México El dos mil dieciocho Había diecinueve por ciento De personas Con retagos educativos Para dos mil veintidós Aumentó Diecinueve Diecinueve Cuatro por ciento O sea Esto es un indicador Relevante Es decir En vez de ir para adelante Vamos para atrás En ese segmento También es importante Considerar Que se nos atravesó La pandemia Sí Sí es importante Tenerlo en cuenta Pero Me parece Que Este retroceso Aunque parece poco En materia educativa Creo que es muy significativo Ahora Hablando de personas Pasó de veintitrés Punto cinco millones A veinticinco punto Un millón de personas En retago educativo Pero eso no Ese indicador No es el más importante Desde mi punto de vista El indicador más importante Es precisamente El acceso A los servicios De salud Fíjate En dos mil dieciocho Teníamos dieciséis Punto dos Por ciento De personas Que Que con carencia O que no tenían Aceso De salud Para dos mil Dieciocho Pasamos a treinta y nueve Punto uno Por ciento Es más del doble Más del doble ¿Qué quiero decir? Que en materia De salud Que precisamente Es una de las banderas Que desde un principio Habló el presidente Que cambió todo el esquema ¿No? Para que fuera un esquema Universal Desgraciadamente No se ha logrado En vez de ir para adelante Hemos ido en retroceso Pero en una cantidad Muy importante Siete En dos mil dieciocho Teníamos veinte millones De personas Que no tenían acceso A servicios de salud Lo cual Ya es una cantidad Muy importante Considerando que actualmente Tenemos como Ciento veintiocho millones De personas Y para el dos mil dieciocho Son cincuenta millones De personas Cincuenta punto cuatro Para ser exacto Que no tienen acceso A servicios de salud Esto me parece Es muchísimo Sí, claro Son treinta Treinta punto tres millones Más Treinta punto tres millones Más de personas Que no tienen acceso A servicios de salud No quiero poner Ningún calificativo Pero sin embargo Es importante Considerar Que ha sido Una de las banderas Del presidente El tema de la salud Y desgraciadamente Hemos tenido Un retroceso Muy importante En el acceso Al servicio De salud Una cosa Es el acceso Y otra cosa Es la atención Porque puedes tener acceso Con mala atención Pero es peor No tener acceso Porque de plano No tienes ni atención Oye Jaili Y quiero preguntarte algo ¿Por qué Hay menos pobres? O sea ¿Cuáles son los factores Que intervinieron Para que haya más pobres? Lo primero que se venía A mi mente Era pues esa bandera Del gobierno federal De primero a los pobres Las becas Las becas a las madres solteras Las becas a los ninis Estos programas de apoyo A las personas mayores De 65 ¿Todo esa dispersión De dinero A los mexicanos De primero a los pobres ¿Tuvo que ver Para que haya menos pobres Hoy en México? Fíjate que es una pregunta Muy interesante Y precisamente El Coneval Ayer presentó Una lámina Muy importante Al respecto Presentó El efecto De las transferencias Básicamente De las transferencias sociales En este sentido El peso De las transferencias sociales En términos de disminución De la pobreza Sí pesa Y pesa Como un 2% Ok Es decir O sea Tanto en la pobreza Pobreza general Como en la pobreza Extrema Pero Pero A lo que me refiero Es aquí Que sí pesan Las transferencias Por supuesto Que pesan Las transferencias Y que sí Ha sido Importante Ese aumento Que se ha tenido En el gasto público Para los programas sociales Pero una de las cosas Y que se está estudiando Porque esto Acaba de salir ayer Es precisamente El efecto Del incremento Del salario Ok Del salario mínimo Sí Recordemos que en el 2018 Pues andábamos Por el orden De los 87 pesos Según recuerdo 90 o 100 pesos Y ahora estamos En el salario mínimo A nivel general De 207 pesos Y en la parte norte Creo que está Alrededor de los 270 O 277 pesos Eso por supuesto Que es un efecto En la parte baja De la distribución Es decir En la parte De los desiles Que menos ganan Bien Y pues ahí Ahí sí ha tenido Un efecto Porque pues mucha gente A pesar que dicen ¿Quién gana un salario mínimo? He escuchado Mucha gente Que dice ¿Quién gana un salario mínimo? Pero en México Quiero decirte Lucero Que hay una cantidad Muy importante de gente Que sí gana un salario mínimo De acuerdo No todo No todo es No todo es No todo es Ni es sobre hojuelas También Es importante reconocer Que la canasta básica alimentaria Pues ha costado Más De acuerdo Pero sí hay un efecto positivo Por el incremento Del salario mínimo Pues nos quedamos Con esta información Jael Jael Pérez Muchísimas gracias Por compartirnos Tu análisis De lo que se acaba De dar a conocer Por la Coneval Y gracias Como siempre Por tener esta disposición Al contrario Lucero Un saludo Él es vicepresidente De la Federación Nacional De Colegios de Economistas Y lo importante Que queríamos compartirle Esta mañana Es que sí Casi nueve millones De mexicanos Dejaron la pobreza Dejaron atrás Dejaron de ser pobres Pero los más pobres De México Siguen siendo pobres También eso revela La Coneval Y cada vez También son más Las personas Que no tienen acceso Ni a la salud Ni a la educación A estos servicios básicos Eso En resumidas Cuentas Es lo que ayer Acaba de revelar La Coneval Ese que dice Que va a quemar Los libros Cuando lleguen Sus hijos Con ellos También que les quemen Los celulares Porque ahí vienen Cosas más peores Hola buenos días Lucerito Los padres de familia Como se admiran Y se escaman Por los libros Sus hijos saben más Con ese celular Que todo el día Están metidos Si vieran a las secundarias Como se portan El comportamiento De los muchachos Y que palabritas Dicen En las escuelas Igual No Los muchachos Deben de saber De todo Desde chicos Buenos días Lucerito Entonces Si aprueban Esa ley Absurda De meter A los padres De familia 15 años A la cárcel Lo único Que van a demostrar Es el autoritarismo Que tiene Morena Y el favoritismo Y el favoritismo Por la delincuencia Organizada Porque a ellos Les dan vía libre Lucerito Buenos días Yo escucho a la mexicana Con Lucerito A toda esa gente Que sigue ahorita En contra de los libros Yo les sugiero Algo Mejor hablen con sus hijos Hablen con sus hijos Hablen con sus hijas Y enseñenles Ustedes mismos La sexualidad A como Dios Les da a entender Ustedes mismos Hablen con sus propios hijos Ahora Lucerito También deberían De implementar También de los motociclistas Que agarren un solo carril También se meten Como si fueran bicicletas No saben Que tienen un vehículo De motor La mayoría Llegan y se meten Entre los carros Y todo eso También es lo que Ha implementado A que usen los vehículos Para poderse Largar A echar a la fuga Hola mexicana Oyes Lucero La gente Está opinando De los libros De texto Yo en lo personal Pues yo ni los he visto Yo creo que La mayoría de la gente Ni los ha visto Entonces ¿Cómo opinan De algo que no han visto? Y de qué ser sorprendentes Si está el internet Y está La televisión Y pues ahí ya se ve Hasta lo Que no Muy buenos días Lucerito Un punto muy Punto de vista Muy particular Pues yo creo que Empezando por las Titán De las policía judicial Ahora policía Este Ministeriales Los amigos Quitarles el El polarizado ¿No? Buenos días Lucero ¿Tú crees que no los van a aceptar? Todos los van a aceptar Los maestros Les están pagando Buen dinero Buen sueldo Sin hacer casi nada ¿Tú crees que no los van a aceptar? Hoy recordamos Hoy recordamos el nacimiento de Gustavo Adrián Cerati En 1959 Nació en un día como hoy En un 11 de agosto del 59 Y después en el pasado año 2014 Un 4 de septiembre falleció Es conocido como Gustavo Cerati Un músico, cantautor y productor discográfico argentino Que obtuvo una fama internacional Por haber sido no solo el vocalista Sino también el compositor y el guitarrista De esta banda de rock Que estamos disfrutando Y que usted la puede escuchar a diario A través de Fórmula 106.9 Hoy celebran su santo Alejandro Roma, Rufino, Susana, Mauricio Taurino Valeria Tiburcio Bueno, felicidades No hay que discriminar por los nombres ¿Verdad? Felicidades a todos ustedes A los cumpleañeros Y a todos los que nos escuchan Creo que siempre hay un motivo bueno Como para festejar El clima de hoy Pronostica 31 grados Como temperatura máxima En Aguascalientes Cielo Sí, mayormente nublado Pero hay muy poca probabilidad de lluvia Aprovecho para decirle Qué es lo que se espera Para el fin de semana Mañana sábado Va a estar en cuanto a temperatura Sábado y domingo Van a estar muy similares a hoy Máximas de 30 31 Mínimas de 14 15 grados Pero El sábado Se ve pronóstico de lluvia 60% Y el domingo Solamente nublado Pero no No se ven O no se ven O no se tienen a la vista Lluvias Por este momento En la economía Y en las finanzas El dólar a la compra Hoy amanece En 15,90 Y a la venta En 17,93 Vamos con Liliana Ramírez El día de ayer Ya quedó definido Quién se hará cargo De la Contraloría de Mía Este nuevo organismo Operador del agua Y tú nos tienes el detalle Liliana Buenos días Buenos días Lucero Buenos días Auditorio de la Mexicana Pues sí Hay contralor en Mía Y es que en sesión Extraordinaria de Carillo El cuerpo de Ilicia Aprobó una propuesta Hecha por el Consejo Ciudadano Del modelo integral De aguas de aguas calientes Mía Para elegir al contralor De dicho organismo Cargo que recaerá En Héctor Santana de Cerril A decir del secretario Del ayuntamiento Jaime Beltrán Se trata de una propuesta Ciudadana Aseverando además Que no es ningún improvisado Toda vez que se trata De una persona Que sabe del tema Que hoy en día Se le encomienda De que cuenta Con las habilidades Para fiscalizar El gasto público de Mía Escuchemos lo que indicó Al respecto Trae experiencia En el tema De la contraloría De auditorías Y demás O sea no es un personaje Improvisado tampoco Que es lo importante Al final de cuentas El retomar el servicio Implica también Que estemos muy al pendiente Como administración De lo que se va a hacer Con el servicio del agua Héctor Santana Será el encargado De corroborar Que los recursos de Mía Se ejercen De manera eficiente Y en apego A la legalidad Buscando que dicho dinero Sea destinado A la ejecución De obras Y trabajos necesarios Para brindar a la ciudadanía Un servicio de agua de calidad Hasta aquí Con la información Gracias Liliana Ramírez Brian Aguilar Bueno no acabamos contigo Porque además de lo que me has platicado Que sucedió En La Chona Con una familia Que fue asaltada A punta de pistola Y le quitaron su vehículo Y sus pertenencias Aquí también ocurrieron cosas Accidentes Y uno de ellos Bueno ambos Protagonizados por el transporte público Uno por un taxista De estos carros blancos Y el otro accidente Protagonizado por un camión Yo voy Transporte Transporte urbano Así que platícame Las historias Buenos días Gracias Lucero Muy buenos días Buenos días al auditorio Pues comenzar con este accidente Que se generó el día de ayer Muy cerca de General Barragán Y Félix de la Paz En ese lugar Pues se había reportado Un accidente Donde un taxista Al parecer se había metido en contra Y posteriormente Pues impactó Una camioneta Ford Que se encontraba estacionada Sobre este caso Pues estuvimos tratando De indagar Que fue lo que sucedió Con el taxista Y el por qué Pues se había metido en esta calle En contra No se fijó No vio algún señalamiento Pero lo que nos dijeron Algunos testigos de la zona Es que Pues este taxista De aproximadamente Unos 70 años de edad Que traía El vehículo Con el número económico 726 Roberto Para ser exactos Pues se paró en la esquina De General Barragán Y al momento de llegar A la calle Félix de la Paz Pues en ese momento Comenzó a acelerar el vehículo Pero traía pasaje Traía al menos A una señora Y a un adolescente De 12 años de edad En ese momento Pues comenzó a acelerar El vehículo Y así sin más ni más Le pisó al acelerador Y por esta situación Cruzó hacia la calle Félix de la Paz Y impactó en ese momento Pues la camioneta Ford Que se encontraba estacionada Esto provocó Que el vehículo Se volcara Este Nissan March En color blanco Que podemos observar A través de la pantalla Y fue así como Tuvieron que llegar Los elementos De la Coordinación Municipal De Protección Civil Al igual que los elementos De la Policía Viel De Aguascalientes Todo ello para tratar De auxiliar a estas personas El conductor Pues resultó atrapado Dentro del mismo vehículo Sin embargo Pues estas dos personas Los pasajeros Tanto la señora Alma De 56 años Y Ángel De 12 años Tuvieron que ser trasladados A recibir atención médica Nada grave Pero sí pues imagínate El susto que se generó En ese momento En otra información Déjame platicarte Acerca de un atropello Que se originó El día de ayer Sobre Heredna Cosari Norte Y Avenida de la Convención Muy cerca de la Colonia Morelos Una mujer al parecer Trató de cruzar Heredna Cosari Cuando de pronto Apareció en un camión urbano Marcado con el número económico 1622 De la línea Yo voy La ruta 18 En ese momento La arrolló Y la mujer quedó tirada En el piso A un costado del camión Y cerca de las llantas traseras Izquierdas El chofer Pues detuvo su marcha Para evitar pasarle por encima Sin embargo Pues varias personas Se acercaron al sitio Y solamente confirmaron Que esa mujer Tenía algunos golpes leves Nada de gravedad Ante esto Fue trasladada a un hospital Y pues el chofer Siguió con su camino Después de haber levantado Una denuncia correspondiente Esta mujer En la Fiscalía General del Estado Es la información más importante Hasta este momento Lucero Buenos días Gracias Brian Ahí está el reporte Para que no nos quedemos Con nada en el tintero Eso es lo que hay Hasta el momento En materia de seguridad pública Y ahora Si vamos contigo Lula Que nos quedamos muy cortos Solo hablamos de la SEBI Lo que dijo Respecto a los libros de texto Que van Y que todos los estados Están de acuerdo Salvo el de Chihuahua Que de manera oficial Ya recibió El amparo Ya se le Permitió Que allá No se distribuyan Los libros de texto Pero eso lo dejamos a un lado Porque ya lo abordamos ¿Qué más hay En la Agenda Nacional e Internacional? Buenos días Gracias Con la consigna De buscar una figura fuerte Que atraiga votos Y todo apunta a Nuevo León Fallan otra vez Los elevadores En Hospital del Seguro Social Ahora cinco mujeres Quedaron atrapadas Continúan registrándose fallas En los elevadores De los diferentes hospitales Del IMSS Y la ciudad de Monterrey Volvió a padecerlo Por segunda ocasión En menos de una semana Ahora esta situación De riesgo Tuvo lugar En la clínica 21 Que está ubicada En la colonia Centro Protección Civil de Monterrey Atendió ayer jueves 10 de agosto El reporte de cinco mujeres Encerradas en un ascensor Que presentó deficiencias Durante su funcionamiento Viajan menos Por falta de dinero Pero que no se acabó Ya la pobreza En esta temporada de verano La proporción de mexicanos Con planes de vacacionar Se redujo a menos De la mitad Por el dinero Esto de acuerdo Con Planning Quant Además los que viajan Realizarán un menor gasto Que años pasados Urgen plan de negocios Para viabilidad De nueva mexicana Especialistas Surgieron a hacer público El plan de negocios De la nueva línea Militar De aviación mexicana Oficializada ayer Por AMLO Y sigue la polémica Con los dobles De Luis Miguel Atribuyen Transformación De Luis Miguel A la pérdida de peso Luis Miguel Ha aparecido Con un físico Notablemente diferente Durante sus recientes Conciertos En Buenos Aires En Argentina Lo que ha despertado Sorpresa e hipótesis Que hablan de que Tiene un doble En el escenario Por otra parte No vengan a México Les declaran la guerra A Yaritza Y su esencia Podrían cancelar Fechas en México La agrupación Hacen una piñata Hacen una piñata Ni están rubios Ni de ojos azules Exacto Y resulta que La piñateria Ramírez Hizo piñatas En alusión a este grupo Y entre lo que recuerdo Era que venían Con taparrabos Lula Los tres Porque son hermanos Venían con taparrabos El color de la piel De las tres piñatas Era muy morenito O sea Más que bronceado Y a uno de ellos Le ponía hasta Unos nopales En la frente Ella aparece Con un top En la parte del busto Pero con trencitas Y parece como Como que Como de la época De las cavernas ¿No Lula? Pues sí Más o menos Y luego también trae Un collarcito Así de esos Como de De piedritas ¿Verdad? Sí Haga de cuenta Que está bien No es que te voy a decir Pedro pica piedra No Pedro pica piedra Está muy nuevo Para estas piñatas Pero bueno De esa manera Se burlaron Del grupo De este grupo Estadounidense Que como que Le apena a la cultura Mexicana Porque tiene raíces Mexicanas Y lo hicieron así Ahí sí ¿Cuál homenaje? Ahí sí fue Una burla total Los extranjeros Que viven mejor Allá en Estados Unidos Pero Gran parte de su público Lula Y de sus seguidores Son mexicanos Entonces Me parece que Muy desafortunados Los comentarios Que todos hicieron Al respecto Particularmente ella Para ser exactos Sí Incluso ya en redes sociales Pues los usuarios Ya les declararon La guerra A estos jóvenes hermanos Perdieron seguidores Y no sé cuánta cosa Han perdido cientos De miles de seguidores En sus cuentas oficiales Todo por decir Pues que no les gusta La cultura Pero además yo me quedé pensando Dice que se les hace muy feo Que les pongan El refresco en bolsa Ay ¿Desde cuándo Ya no se hace eso? Ya Ay no Pero que le sabe Diferir O sea ¿Cuál es el problema? Si no le gusta Amigo No lo consuma Si no le gusta La cultura mexicana Entonces no nos vengan A imponer su música Y vayan a promocionarse A otros países Porque se quejan Sí de los mexicanos De la cultura mexicana Ah pero también Los exprimen Con sus conciertos ¿No? O sea Que hipócritas En serio Lula Pero bueno Tenía que pasar esta foto Ahí está Para que si usted Quiere conocer Cómo son en realidad Debajo de esas prendas Que traen El grupo de la Yaritza Bueno Lo puede encontrar A través de la piñatería Ramírez A ver Lulita ¿Qué más tenemos? Sí mira Solamente decirte ya A nivel internacional Que Rusia retoma La conquista de la luna Pero ¿Saben por qué? En busca de agua Una estación automática Despegó Desde el cosmódromo Vostokmin Que se encuentra En el lejano oriente ruso Con rumbo al inexplorado Polo sur lunar Para buscar agua Y Barbie supera La censura En Arabia Saudí Y los Estados Unidos Los Emiratos Árabes Más bien unidos Pero no en todo Oriente Medio En los últimos días Se confirmó Que Barbie Sí se estrenaría En los Emiratos Árabes Unidos Y en Arabia Saudí Mientras que En las últimas 24 horas El Líbano Y Kuwait Han dado un paso atrás Y la han prohibido Aquí no se va a pasar Barbie Dijeron estos países Y bueno Pues aún así Sigue siendo La más taquillera En Estados Unidos Hasta aquí mi reporte Muchas gracias Muy buenos días Gracias Lula Reyes En Mochomos Están listos Para reservar Ahora mismo Al 449-446-5186 Russell Ahí encuentra Todas las soluciones En un solo lugar Seminuevos Budget Se encuentra Ubicado en gasolinera Que está en Barberena Vega y Tercer Anillo Ahí encontrará Los mejores precios Y excelentes coches Móvil Si le hace falta Cargar gasolina Hágalo con ellos Yeso Máximo Siempre Es la mejor opción Por más de 100 años Logrando los mejores acabados Llantas de lago Disfrute este verano Con las mejores promociones 6 mil pesos En la compra de cuatro Además de servicio Completo Para tu auto Y el Zuli Desde hace rato Que quería platicar Con usted Mi Zuli De plano Entre los libros Y lo que pasó en León Y no Nomás no se puede Pero aquí está Pues sí Así es la información Porque la gente Lo pide Mi Zuli Sí Sobre todo Sobre todo eso La hermandad americanista La hermandad americanista Desea saber Mantener informado Qué pasa con el equipo Las novedades Así es El equipo ya está de regreso Después del robo En la Unión Americana De regreso en dónde En México En territorio mexicano Así es En México Se hace oficial El arranque No el arranque La continuación Del fútbol mexicano Ajá Para el viernes 18 El sábado Que es que la próxima semana ya Así es Viernes 18 de agosto El sábado no hay partido Por reglamento Porque ese día va a ser La final de Messi Del Inter de Miami Contra otro equipo No sé contra quién Vayan a poner ¿Y cuál se ve como favorito? No, bueno Pues en una de esas Me tienen que poner uno En una de esas ponen a Carlos Vela Y en Los Ángeles Pues cualquiera que pongan Todo es posible Pues ya lo armaron Después del robo A la América Todo puede pasar Todo puede pasar Todavía sigue llorando Después como de una semana No, no estoy llorando Solamente estoy diciendo Que después de ese robo Supérame, ¿no? Como decía el Edwin Cass Ya supérame Pero después de ese robo Ahora qué Ahora qué van a pasar Ay, Dios mío Que al cabo Ni queríamos ser campeones Sí, pero ya vio ¿Quién es el de la imagen? ¿Qué es lo peor? ¿Ya lo vio? La verdad no las llego ¿Quién es? Pues su servidor ¿No? Ah, eres tú el chavo Sí, sí, esta gente de producción Batallan mucho No, hombre Mire Pues mire El oso le va al engaño sagrado ¿Cómo debe ser? Y checo a los gatitos Pobre de ellos Que Dios los perdone No Que Dios los perdone Y los tenga fuego lento Mire, aquí hay libertad Libertad de credo Libertad de pensamiento Libertad de expresión Y pueden irle a cualquiera Claro Yo también por eso estoy diciendo Lo que sea de ellos Mire, nos estamos burlando De un meme que le hicieron Aquí a mi querido Zuli Porque ya ve que tiene Muchos seguidores Y también muchos detractores Sí, sobre todo Y en el meme es Pues la Ay, ¿cómo se le llama? Ay, del chavo del ocho La Pues La vecindad Sí, la vecindad La vecindad del chavo del ocho De hecho está en el barril Está dentro del barril De pie, pero dentro del barril Del chavo del ocho Pero es el Zuli del ocho Sí, trae su playera De la América De la América Y dice Le pusieron mi rostro Al cabo que ni queríamos Ser campeones Así es Bueno Qué bueno Bueno Nada, es que con un robo así Nomás por saber Traía yo el pendiente Mi Zuli Con un robo así Lo bueno que no fuimos De los primeros eliminados Y nosotros sí ganamos Y quedamos en cuartos Oh, qué bueno Bueno, a las instancias De llegar a cuartos Porque otros Ni siquiera avanzaron Dos partidos Y para atrás Ah, qué cosas Bueno, y qué más tenemos Mi Zuli Bueno, rápidamente El Jimmy Lozano El Filadelfia El Filadelfia ante el Querétaro Eh, Miami Vence a Charlotte Fíjese lo que le estoy diciendo No lo va a enfrentar Miami vence a Charlotte Con Leo Messi No, es que usted ya Aparte de todo También es este Como Moni Vidente Era el Zuli Vidente ¿Se acuerda? Pero es que así lo va a ser No necesitamos mucha ciencia Bueno Es multifacético usted, eh Monterrey ante Los Ángeles O sea, el Zuli del Ocho El Zuli Vidente O sea, de verdad Y a veces también Voy a instalar Star TV Pagan re bien Dicen que como treinta mil pesos Por instalación También a veces voy a instalar Y no ya se sabía Psicopedagógica Bueno Me Monterrey ante Los Ángeles Y el Nozville Ante el Minnesota Y ya le decía La jornada cuatro Estará O sea, se hace oficial Viernes dieciocho Con el León Mazatlán En ese día El dieciocho de No, mejor dicho El dieciocho Hay varios partidos Pero el domingo Ojo, domingo veinte de agosto A las siete de la noche El Atlas ante el Real América Se le activa la jornada Número cuatro Repito Domingo veinte de agosto A las siete de la noche El Atlas América Y ese mismo domingo Pero a las nueve Me caza Tigres Aquí en el Victoria Válgame Dios, en domingo A las nueve de la noche Bueno Hasta regalado Se me hace caro Dijo el Brian Y la jornada cinco Arranca el martes veintidós Martes veintidós Con el engaño sagrado Ante el Tijuana A las siete Total de que Que a Chuchita la bolsearon Es un desorden Después de la liga De la Lix Cup La renovación del torneo mexicano Se va a jugar entre viernes Entre domingo Y luego otra vez Martes, miércoles Y luego ya no Hasta el otro fin de semana Es un relajo Bueno, lo bueno Que ya usted nos dará El resumen Para no perdernos de nada Ya les estaremos informando Los triunfos de papá Así es Ah, mire qué cosas Muchas gracias Buen fin de semana Igualmente para usted Vamos a hacer una pausa Y quédese Porque viene lo más bueno De este programa La mesa de la verdad Con los periodistas de la red ¿De qué se va a hablar? Creo que hay muchos temas Que ya están puestos en la mesa Así que no se lo pierda Que ya regreso ¡Ey! Ahora vemos el agua Con acciones básicas ¿Sabías que extraemos 42% más agua De la que se recarga Por la lluvia? Aguas Ciérrale que se acaba Gobierno del Estado Cada persona genera al día Un kilo de basura En un mes Esto se convierte En 30 kilos Al año En 365 kilos Y si lo multiplicas Por una familia promedio Son 1,460 Kilos Recicla Y construyamos Un mejor futuro Para la ciudad De tu vida Fix Ferreterías El autoservicio Más completo Y grande De Aguascalientes Con más de 10 mil Productos para la industria El campo Y el hogar Amigos ferreteros Constructores Fontaneros Electricistas Y público en general Aproveche nuestros precios Hasta 80% Más baratos Que la competencia Visítanos en nuestras Tres sucursales Al poniente Salida a Calvillo Al norte Salida a Zacatecas En el Plateado Y al oriente Frente a Haciendas De Aguascalientes Hazlo con todo Hazlo con Fix Ferreterías Abierto de lunes a domingo Los héroes Se preparan día a día Entrenan Y luchan Ha llegado el momento Que estabas esperando Únete A la fuerza del gigante Si quieres formar parte De la policía estatal Pide informes En redes sociales O llama al 449-910-2055 Extensión 6635 Gobierno del Estado Donde el corazón habla Así Secretaría de Cultura Gobierno de México Pura lana para el neoliberalismo Dijera mi cabecita de algodón La mera mera punta del tren Viva AMLO Haz patria Instruye un chairo Para esa mujer Que quiere que le pidan Permiso para Hacer los libros De texto Como dice ella De texto De seguro Nos pidió permiso Para vender el país ¿Verdad? Vieja idiota Si lo vemos fríamente Quien mutiló Primeramente Señora Diputada De Morena Y fueron ustedes Ustedes al distribuir Esos libros Con poco Contenido Y el contenido Que tienen erróneo A beneficio de ustedes Porque lo que quieren Es un pueblo Sometido en la ignorancia Buenos días Lucerito Escucho la mexicana Dice la diputada Que 15 años De prisión A quien arranque Una hoja De esos libros Mal hechos Entonces Cadena perpetua A todo aquel diputado Que terminando Su administración O su legislatura No haya tenido Ninguna Iniciativa Aprobada Yo escucho la mexicana Yo propongo Sin ser diputado 20 años de cárcel A esos pendejos Que hicieron Esos libros Así Buenos días Yo escucho la mexicana Bueno para esa diputada Yo le pido Mejor al pueblo Que votemos todos Para destituirla De su cargo Porque no nos gusta Su trabajo Porque es una estúpida Que no defiende La mentalidad De nuestros niños Buenos días Buenos días Lucerito Yo digo que si Entreguen los libros Ven más cochinadas En el celular Todas las viejas Hueonas Los ponen A ver el teléfono Y ven más Cosas más feas Ahí en el teléfono Que en los libros Yo digo que si Se entreguen Buenos días Los libros Se deben de repartir Se debe de educar A los niños Para que ya no haya Tanto Derechango Pasguato En Aguascalientes 15 años Por arrancar Una hoja De un libro Por favor Señora diputada Legirle esa ley Para los diputados Como usted Que sacan Que quieren promover Leyes estúpidas Como esta Mejor pongas A barrer Frente de su casa Seguramente Lo tiene sucio Lleno de hojas Buenos días Lucerito Yo escucho a la mexicana Y no le cambio También a los patrulleros Que traen los vidrios Polarizados De las patrullas También los deben de tener Que tal Son sicarios Ellos También Que los detengan Porque pues no se vale Son servidores públicos Si se están ocultando Que ocultan Porque traen los vidrios Polarizados Muchas gracias Lucerito Buenas días Lucerito Pues yo adivino Que si se entreguen Los libros A los niños Para darnos cuenta Y leerlos Nosotros como padres A ver que su contenido Que trae Porque Es bien fácil Opinar Y decir Que no los queremos Pero no sabemos Ni que contenido Tiene A ciencia cierta A ver mi gente Vamos a hacer objetivos Lo que traen esos libros No es Más Que lo que ya existe En el internet Lucerito Buenos días Un llamado A las autoridades De No sé Creo que de Infonavit Porque Infonavit Tiene aquí en Paseos De San Antonio Muchísimas casas Disque solas Bueno ya ocupadas Por Por paracaidistas Pero todos Son rateros Todos son drogadictos Todos son pelioneros Lucerito No dormimos Por las noches Por estar cuidando Nuestras pertenencias Es más Hasta en el día Ya no les importa Que Que uno Los esté viendo Se suben A las azoteas Y acaban con todo Con Con los Estos calentadores Solares Para la señora Que está transmitiendo El audio De las motos Señora Mejor primero despierte Nomás de escucharla Ya me volvió a dar sueño Ay señor Ay señor Se ve Que a tiro Que usted Chairo Cuando salen los vehículos Con polarizado Sale de fábrica Señor Y aquí los malditos Drogadictos Rateros Este Los polarizan Exageradamente Oscuros O sea Lo hacen Adrede Para hacer sus tonterías Buenos días Lucerito Yo escucho la mexicana Lo del polarizado Las autoridades Deberían de aplicar la ley Hay bien muchos carros Que ya están Un polarizado Negro Negro Y de pilón Hasta cristal De enfrente O sea Eso está mal A veces Hay autos Que tienen un polarizado Clarito Y se los quitan Y los que están bien Oscurotes No les hacen nada Lucerito Lucerito Artículo tercero Constitucional Toda persona Tiene derecho A recibir educación Si quemas Los libros De tu hijo Estás limitando Su educación Integral Y completa Mejor comunicación Con el docente Hablar Y solicitar Sobre cómo Manejará Esos temas O esas Actividades En las que No corresponde A la edad De tu hijo Buenos días Lucerito Mira nada más Para hacer un comentario Sobre la diputada Todo esto le va a salir Al revés Porque pues ella va Está Diciendo verdad Que para quien rompa Los libros Pues 15 años de cárcel Pues Que haya alguien ¿No? Alguien que haga Que ofrezca Mejores libros Y los compramos 15 años de cárcel Para al que arranque Ojes a esas Porquerías de libros Y a los sicarios Que roban Matan Violan Asesinan A esos que A ver si se van A la sos Estúpida Buenos días Buenos días Lucero Se Quitaron 9 millones De pobres Según ese instituto Pero Esos 9 millones Son de la T de cuarta Y Ahora hay Más de 20 millones Que Si tenemos trabajo Pero que estamos En condiciones Muy complicadas ¿Eso no lo ve Esa Institución? En la comer Ponte en mud naranja Ponte en modo ahorro Con toda la dulcería Del departamento de amarrotes A 3x2 Excepto que precio Hasta agosto 13 Del 24 de agosto Al 17 de septiembre Ven a Aguascalientes Y vive las vendimias 2023 Gastronomía Conciertos Y todas las tradiciones De La ruta del vino En el estado Que lo tiene todo El gigante de México Vive Aguascalientes Juntos cambiamos el rumbo Al estrenar un Hyundai HB20 Hatchback 2023 Llévatelo desde 4199 pesos al mes Y bono flexible De hasta 25 mil pesos O seguro gratis Visita tu distribuidor Hyundai Campestre Aguascalientes Y manéjalo Remocionada El 31 de agosto de 2023 Consulta términos y condiciones En hyundai.com.mx Y haga promociones Hyundai Súbete a la ola De precios inigualables Walmart Llévate tus productos Favoritos Al mejor precio Limpiador multiusos Fabuloso de 5 litros A ciento veinticinco pesos Tumbado Tour México Dos mil veintitrés Natanael Cano En Aguascalientes Velaria de la Isla San Marcos Viernes Ocho de septiembre Boletos al sistema Funticket punto MX Y en Benedetti's Pizza Para ser directo Al contratar el seguro De tu auto en el Águila Contarás con las mejores coberturas Velocidad en la atención De tus siniestros Y los mejores precios Cotice y contrata hoy Llamando al Cuatro cuarenta y nueve Noventa y siete Sesenta y siete Dos setenta y siete O en elaguila.com.mx Con el Águila Sigue tu camino Calor intenso Rehidrátate con Solural La solución que previene Y trata la deshidratación ¿Te estás poniendo en forma? Solural Recupera los electrolitos Perdidos al sudar Solural Con sus deliciosos sabores Solural En tiendas, farmacias y autoservicios Solural Consíguelo con tu distribuidor de casa Cuatrocientos cuarenta y nueve Novecientos diez treinta ochenta Consulte a su médico Permiso Cofepris Veintitrés Treinta y tres cero cero Veintiuno 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 Veintidós En H.E.B. Siempre ahorras Compra dos leches refrigeradas H.E.B. Y llévate la tercera gratis O bien Compra dos galletas Gamesa De doscientos cuarenta gramos o más Y llévate gratis Un refresco Pepsi De dos punto cinco litros Fíjense al catorce de agosto Consulta restricciones En tiendas y en línea H.E.B. Lo mejor para ti Para celebrar el primer aniversario de Chirey La SUV Tigo 8 Pro Tiene tasa desde dos punto siete por ciento Más cero por ciento de comisión por apertura Más un bono por aniversario Hasta de treinta mil pesos todo agosto Conoce la SUV Tigo 8 Pro Y aprovecha la promoción por aniversario Tigo 8 Pro Chirey Greatness is the way Básicos para el hogar En tu super farmacias Guadalajara Lavatrastes acción de setecientos cincuenta mililitros Veintinueve noventa Alimento pedigrí de cien gramos Lleva cinco y paga solo cuatro Más calidad a precios muy bajos En tu super farmacias Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo No batalles más En Del Sol Si tenemos todo para el regreso a clases Mochilas, papelería, cuadernos, tablets, uniformes, zapatos Todo Los personajes de moda Las mejores marcas Todo para la escuela Lo tenemos en Del Sol Porque en Del Sol Toda tu lista está lista Y al mejor precio Profeco reconoce que Chedraui tiene la canasta básica más barata del país Además, milanesa, pulpa o molida de cerdo Ochenta y cuatro, noventa kilo Del once al trece de agosto En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano Conoce el nuevo Sushi Roll Espacio Aguascalientes Disfruta de dos por uno En barra de sushi En nuestros Sushi Nights De lunes a miércoles A partir de las seis de la tarde Y los jueves Con nuestros increíbles cocteles A precio especial En nuestros jueves Cocteleros Todo el día Te esperamos Consulta términos y condiciones En www.sushirol.mx Hola Pau ¿Tú te avientas la primera parte del proyecto? Sí podría ¿Te lo podré escribir a mano en un papel? Es que no tengo compo en casa Me urge una compo Este regreso a clases Regresa equipándote para tus proyectos Con toda la tecnología Con nueva laptop Tablet o celular Mejora tu vida Copel Este regreso a clases Ahorra con Easy Combos Internet de alta velocidad Con el doble de megas Durante seis meses Tus streaming favoritos Como Disney Plus Y canales de TV Júntalos con Easy Combos Y llévatela fácil Llévatela Easy Contrata ya 800-124 mil O en Easy.mx Consulta términos, condiciones y velocidades Promedio de descarga en hora pico Velocidades sujetas a cobertura Con Soriana Llévate dinero de vuelta Cuando compras productos De marcas seleccionadas Te devolvemos hasta el 50% De su precio En pesos Soriana Check Del jueves 10 al domingo 13 de agosto Úsalos para pagar tus compras De la siguiente semana En tienda o en línea Solo en Soriana La de todos los mexicanos Consulta términos y condiciones En soriana.com El regreso a clases Es tarea fácil En Muebles América Ven a Muebles América Y regresa con todo Aprovecha hasta 50% De descuento En productos seleccionados En calzado Perfumería Mochilas y más Y tu primer abono Hasta enero Hasta el 31 de agosto Muebles América De nivel internacional Visita nuestros campos Visitanos en sucursal Matriz Quinta avenida O en cualquiera De nuestras ocho sucursales Laboratorios y Rayos XMQ Inscríbete a la prepa líder Líderes en educación Tecnología E innovación Ven y logra tus metas Con nosotros Te orientamos Para que hagas La mejor elección De tu carrera profesional Prepa Madero Cuatro cuatro nueve Nueve dieciséis Ochenta y dos cuarenta y dos En Curuda Encuentras la solución Para tu hogar O negocio Coladera veinticuatro Redonda Elbex En mil ciento noventa y nueve pesos Mingitorio seco Gobi Blanco Marca Elbex A solo siete mil setecientos Noventa y nueve pesos Llave economizadora Antirrobo cromo En dos mil cuatrocientos Noventa y nueve pesos También puedes renovar Tu sanitario Con opciones De una o dos piezas En plomería y sanitarios La experiencia Está en Curuda Visítanos en Boulevard Zacatecas Ciento trece Válido hasta agotar existencias Aquí veo que una piedra En el camino Te enseño que tu destino Era rodar y rodar En el Nissan March En el Nissan March En Torres Corzo Norte Te regalamos La primera mensualidad De tu Nissan Estrena un March Con seguro gratis Por un año Cero por ciento De comisión por apertura Y pagos mensuales Desde tres mil novecientos Noventa y nueve pesos Visítanos en Nissan Torres Corzo Norte En Torres Corzo Automotriz Los únicos Nissan Que vuelan Aplican restricciones CAD veintidós punto tres por ciento Sin IVA Cansado de hospitales viejos Y con mal servicio Llega a Aguas Calientes Hospital San Marcos Dos torres médicas Con treinta y un especialidades Al alcance de tus necesidades Hospital San Marcos Excelencia médica Y calidad humana Avenida Valle del Morcinique Trescientos nueve Canteras de Santa Imelda Permiso Sanitario de Construcción Treinta y tres Diagonal cero cero uno sesenta y nueve Diagonal c Diagonal dos mil veintitrés Van Gogh The Immersive Experience Aguas Calientes Cinco salas Galardonada como la mejor experiencia inmersiva Por USA Today Del tres de agosto Al ocho de octubre En el Centro de Convenciones Aguas Calientes Boletos en Van Gogh Expo punto com punto MX Ticket One Corta temporada No comprendes lo que lees Con Sileo Logras comprender el cien por ciento Leyendo diez veces más rápido Regístrate al cuatro cuatro nueve Nueve ochenta Sesenta y ocho ochenta Y obtén un diagnóstico de lectura gratis Y beca del cincuenta por ciento Y di Yo Sileo Con Sileo El poder de la lectura Visita nuestra sucursal Al poniente La más grande de la República Mexicana En la salida Caldillo Hay todo para la industria El campo y el hogar Llévate la bomba periférica Para agua de medio caballo Con altura de veinticinco metros Flujo de treinta y un litros por minuto Y profundidad máxima de succión Ocho metros Marca Fosset Con la competencia Novecientos cincuenta pesos Y en FIX A sólo cuatrocientos treinta y cinco pesos Al norte Salida a Zacatecas En el plateado Hazlo con todo Hazlo con FIX El Grupo Veolia Se encuentra presente en México En treinta y un estados Con veintidós proyectos En gestión de agua y residuos Más de doscientos sitios Con soluciones de eficiencia energética Además atendemos A más de quinientas industrias Con más de tres mil trescientos colaboradores En el país Veolia es líder En la transformación ecológica ¿Listo para ganar un viaje Todo pagado a la playa Con Finber? Invierte en bienes raíces Y participa en la rifa Finber dos mil veintitrés Genera hasta un dieciocho por ciento anual Y ten la oportunidad De ganar premios increíbles Llama al cuatro cuatro nueve Cuatro veinticinco cincuenta sesenta O envía un WhatsApp Visítanos en Centro Comercial Galerías Y cambia tu vida Finber Invierte para ganar Fiat Pools Es el surf que te impulsa A hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación Que transforma y estrénalo Con una tasa del siete punto noventa y nueve por ciento Más seguro gratis Fiat Pools Sé único Autodistribuidores del centro Vigencia del primero al treinta y uno de agosto Cuatro cuatro nueve Cuatro cuarenta y dos Ochenta cuarenta y cuatro Norte Boulevard Zacatecas Ochocientos cuarenta Sur José María Chávez Setecientos tres Aquí estamos Aquí también Y aquí Aquí estamos Ahora con cinco estaciones de servicio móvil Para cuando necesites un servicio de calidad Identifícanos por el pin de la P En nuestras sucursales de Avenida Universidad Rumbo a Jesús María Antes de Terceto Avenida Siglo XXI En Tepetates Jesús María Y descubre por qué después de setenta años en México Con móvil Estás en confianza Este verano Te vas a enamorar de Plaza Vestir Te ponemos a la moda Con ciento treinta y un tiendas Con blancos Deshilados Modas Artesanías Comida Y mucho más En este verano Plaza Vestir Lo mejor que viste al sur de la ciudad Los premios que se regalan en este programa Y las dinámicas para obtenerlos Se encuentran autorizados por RTC Bajo el oficio número DGRTC Diagonal cero cinto once Diagonal dos mil veintitrés Expandimos nuestro liderazgo Desde la frecuencia número uno de la región XHPLA Solo la mexicana Noventa y uno punto tres Veinticinco mil watts Ecuador trescientos seis En las Américas Edificio inteligente de Radio Universal La que siempre escucha a la gente Solo la mexicana Buenos días Lucerito Este mira yo soy una Yo soy una abuela Yo ya no tengo niños en la escuela Pero escucho todo lo que dicen de los libros Este no son nada malos libros También son los maestros Porque aquí en Estancia de Mosqueira Hay unos maestros tan 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 mal maestros Que se puede llamar Que ni siquiera se les debería de llamar maestros Buenos días Lucero Yo escucho a la mexicana Con respecto a la noticia que da el Brian Todos los días en la gremial Motociclistas En camioneta En camioneta En automóvil En camiones Todos se van en sentido contrario Hola buenos días Lucerito Mira Yo lo que opino de toda esa gente Que rechaza los libros Es que es doble moral Ya en estos tiempos Ya han cambiado Ya no sean doble moral Ya dejen que la vida Siga como es Buenos días Lucerito No estábamos mejor con los federales No les hace que de repente Pues nos pedían una mordidita Y todo Pero estábamos mejor Buenos días familia No se hagan tontos Mejor escóndale los celulares Porque esos niños Saben mucho más De sexualidad y todo Que todos ustedes y yo juntos Nueve de la mañana con veintiún minutos Y vaya que ya estamos calentando motores fuera del aire Platicando de muchas cosas De esas que creo que no se pueden platicar al aire Pero se puso buena la charla Y seguramente se pondrá mucho mejor la mesa Que está a punto de comenzar Gracias Porque pues dichos entre los hombres No sé ni por dónde empezar Don Rodolfo Mario Javo Ahora por el otro lado Y Carlitos ¿Cómo están señores? Bienvenidos Buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos los que nos escuchan Y nos ven que son cientos de miles Oiga yo fuera del aire Le eché una flor a don Rodolfo Porque hoy viene muy jovial Hombre Muchas gracias Pero es que sí Viviendo de ti es un halago Pero es que anda muy bien Anda muy bien O sea siempre Hay que tumbarle algunos años de vez en cuando Pero hoy No sé si a mí me ha tocado Porque mire veo las transmisiones Y cuando está Pepe Lo veo digamos como más formal O sea Estás diciendo que contigo me relajo Sí ¿Es cierto o no? No Te voy a decir Pero se ve muy bien como siempre Gracias Hay ocasiones en las que tengo un compromiso posterior Ah ok Y he tenido que ¿Y a eso obedece? Normalmente de lunes a jueves utilizo el traje Sí Los viernes pues procuro descansar Pero si hay algún compromiso pues tengo que venir Entonces el outfit de hoy ingeniero es significo Significa de ¿A dónde sigue la fiesta? Exactamente Díganos No bueno estoy esperando aquí el que el señor Palestro nos dé los anuncios Ah sí ¿De qué hay? ¿Qué hay que hacer el fin de semana? Que tenemos el fin de semana Tú siempre vienes bien relajado querido amigo Sí Hola buenos días a todos El look del ingeniero de jeans, tenis, playera y camisa abierta es un look shairo palestroso No 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 Hay niveles Hay niveles Al rato le prestamos una sudadera Ingeniero eso lo tomaré yo más que como un halago como un insulto la verdad Sí Relajado Dime del Frente Amplio por México si quieres Ah ándale Mira Para mí todos los días son viernes De la señora innombrable Cualquier cosa que tú me digas este es mi escudo ¿Eh? ¿Qué tal? Me protejo Es ultramar Es ultramar No si la gente viera todo esto verdad Si todos en vez de estar en la radio estuvieran en la televisión o en las redes Estarían riéndose como nosotros también lo hacemos aquí Bueno estamos en la televisión Ah no sí claro pero me refiero a que Eh la gran mayoría de nuestra audiencia Se concentra a través de la radio Así es Y las redes Y las redes Sí por supuesto Oigan pues ya que puso el tema sobre la mesa hablemos de de las taparroscas ¿No? De las corcholatas ¿No? Porque ha habido mucha nota del Frente Amplio por México Sí Y muchos inconformes ¿No? O sea llegaron los que tenían que llegar o faltaron en este grupo de de finalistas Carlitos Y además muy equitativos ¿No? Dos hombres dos mujeres Pues sí sí Mancera está reclamando Pues Silvano también no está muy a muy contento Silvano pues Silvano Bueno Silvano es Silvano Como este señor preciado también Bueno Oye Uy Oye pero ¿Cómo pelean algo que ya estaba perdido? Por supuesto O sea Jorge Luis preciado en serio si ese sí A ver si se acumula Hasta les hizo un favor con decir ya me voy del pan Sí Pero la verdad No y tienes razón ¿Sabes en qué sentido? En el sentido de que de alguna u otra manera ese tipo de inconformidades termina por legitimar el procedimiento Sí mira a ver ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es la película que estamos viendo ahorita los mexicanos? Es una película o un circo a dos pistas es decir tenemos dos escenas muy preponderantes Por un lado están las corcholatas que impulsa el presidente Sí Que impone el presidente con un método antidemocrático un método de imposición que al final del día El dedazo lo van a disfrazar como encuesta Y del otro lado Las taparroscas A raíz de la irrupción de Xochitl Galvez Los mexicanos están viendo un proceso democrático de selección de candidatos Es decir un proceso democrático en donde hay aspirantes Y los aspirantes se van decantando Hay un procedimiento que si bien es cierto ha sido de alguna u otra manera objetado Me parece que hasta ahorita la estructura no se ha distorsionado Es decir va fuerte pues Ajá Y en esa estructura empiezan 11 y luego de 7 y hoy ya 4 Este de alguna u otra manera los mexicanos están viendo que hay un proceso de consulta Donde participa la gente Donde hay hubo dos millones de personas que se tomaron la molestia De firmar De firmar y eso en términos políticos En términos digamos de democracia Tiene un peso muy fuerte Por eso Andrés Manuel está muy preocupado Además de Xochitl Por el mensaje que le mandas a la población Xochitl es un fenómeno Pero además no es un fenómeno aislado Porque en un momento dado tiene una estructura partidista Y además tiene una base social Que ya lo vio Y está habiendo mucha simpatía que no se esperaba que la tuviera Si eso les alcanza para un triunfo Para derrotar a la candidata de Andrés Manuel Que bueno si no les alcanza a tomos Eso ya está ahí Y como digamos este Tiene ya un valor democrático que nadie puede negar Claro Oye ingeniero quedó Hablando de las mujeres quedó Xochitl del PAN Beatriz del PRI Cril del PAN Y de la Madrid del PRI Faltó alguno o sobraron varios No me parece que No faltó el PRD Alguien del PRD No recuerdo quién estuviera Mancera y Silvano Silvano Aureoles creo que es un Un ex gobernador impresentable Con muchas cuentas todavía pendientes por Por cubrir Y en el caso de Miguel Ángel Mancera Me parece que es un Político Pese a que también tiene Una persecución Tremenda Brutal Por parte de Claudia Sheinbaum Y ese grupo Afina ella Me parece que es un buen político Que debió Desde mi punto de vista Debió de haber sido incorporado Porque Al menos ayer que se presenta En el noticiario de Ciro Gómez Leiva Él argumenta que No se cubrieron Los requisitos Para que él fuera No fuera tomado en cuenta Esa fue su molestia A mí Incluso habla de un documento En donde se dice Que aparece una firma De una persona que dijo Que no había firmado Y esto es muy grave Claro Esto es muy grave No le da No le da Por supuesto Que no tiene Más que el 10-15% De Aceptación a nivel nacional Con respecto a Xochitl Pero creo que En este proceso Del que habla Carlos Gutiérrez Que coincido con él Que es un Un ejercicio democrático Un ejemplo para lo que se tiene Que hacer en el futuro Por parte de esa Partidocracia Porque tenía secuestrado La determinación Y la decisión De nombrar a los candidatos Y aquí hay un proceso Democrático Pero Algo falló Algo pasó Yo Hubiera dejado Que Miguel Ángel Mancera Hubiera transitado Como dicen Políticamente De todas maneras Ya se sabía Que no iba a llegar O sea Que no les iba a alcanzar Exactamente A ver No va a llegar Para que se viera Más democrático La cosa Uno de cada partido Estás hablando De que los tres partidos Están incluidos Así es Creo que ese es El prietito En el arroz No existe un proceso Perfecto Siempre habrá Algo Un área de oportunidad Si no No es un error No es un error Es un área de oportunidad Y ya lo dijo Mark Sarriaga Oye palestro Y hablando de esas áreas De oportunidad ¿Tú crees que con esta molestia Que está presente En los perredistas Les de tanto Como para Para salirse Del Frente Amplio Por México O tendrán los pies En la tierra Y sabrán que Solitos Pues no sirven de mucho Pero si se acercan A un buen árbol Si les da sombra El PRD Está en riesgo De desaparecer Al PRD Le conviene Más ser Ni siquiera Cola de ratón El PRD Está esperando Las migas Que caigan De las mesas Nada más Así como tú Es el PRD Aquí en Aguascalientes Que está disminuido Y a pesar de eso Tiene muchas carteras Dentro del gobierno Del estado Y municipio Así está A nivel nacional Esperanzado A recibir algo Con lo poco Que les queda Viven ¿Qué será? El PRD Está en terapia intensiva Pero lo mantienen Vivo Porque representa Cuando mucho ¿Qué? Un 5% No sé Hasta se me hace generoso ¿No? Es lo que estoy tratando De encontrar Pero es importante Ese 5% A la hora de una Votación Es decisivo Y no quieren Al PRD O lo que quede Al PRD Como enemigo ¿Pero crees Que les dé Como para salirse? Me parece Que no sería Tan descabellado A estas alturas No, no se sale ¿Tú crees Que se van a salir? Venderse al mejor Postor Como lo han hecho Muchos partidos ¿No? Pero no les alcanza Ya No les alcanza El PRD No es que aporte Tanto Pero cuesta más Tenerlo en contra Porque el PRD Ha sido un equipo Un partido De oposición Durante muchísimos años Y su gente Se ha Se ha forjado En la oposición Cosa que el PAN Y el PRI El PAN se le olvidó Que era oposición Durante décadas Y el PRI No ha sabido Ser oposición Entonces El PRD Va a seguir ahí Pegado A la ubre A las migajas De lo que caiga Porque les conviene Es una rentabilidad Política muy Muy alta Si tú lo trasladas A Aguascalientes Lo que el PRD Aportó Tú dices Como que no nos Combino mucho Este negocio Porque te estamos Dejando el ICA Te estamos dejando Varios Varias carteras Para lo que aportaste En más El PAN Y el PRI Están cargando Sobre todo el PAN Carga con dos lastres Que es el PRI Y el PRD Que es algo Que siempre Has sostenido Aquí en esta mesa Oye Carlitos Ayer empezaron Los foros Y parece que también Así bajita la mano Pero también empezaron Así como Los golpecitos bajos ¿No? Escuchaba Beatriz Paredes Que dijo Dentro de su Exposición de motivos Le dijo a la gente No se dejen llevar Por cualquiera ¿Eh? O sea No nomás porque Tenga carisma Y me sonó Como a la señora X ¿No? Sí Pero si se necesita También carisma Para salir a las calles Y ganar simpatía De la gente Claro Claro La verdad es que A ver Hemos descubierto Muchas cosas En ninguna de ellas Está el hilo negro O sea No hemos descubierto No hemos descubierto Nada nuevo Volvimos a confirmar Que la democracia Nos garantiza Que todos tengamos Que comer Y nos garantiza Que llevemos al poder A una persona Con capacidad Así es La democracia Lo único que nos sirve Es llevar Al poder Al que la gente Quiere Ese es nada más Si la gente Quiere a alguien Con capacidad Lo lleva y lo sienta Y si quiere Inepto Pues lleva y lo sienta ¿No? Así ya Esa película Está muy clara Ahora La alianza Desde mi punto de vista Yo lo he sostenido Es la El ejemplo De la perversión política Más este Elocuente Que puede haber En este momento O sea Te fusionas O te alías Con enemigos Históricos Pero que además No comparten En sus plataformas Como que mucho De lo ideológico Mucho de lo De lo filosófico Mucho de los principios Vamos No No hay pues Un punto De Que digas tú Ay esta alianza Si tiene futuro Coincidente Exacto Porque todos van a remar Al mismo tiempo Y a la misma dirección Y si hoy lo hacen Y hoy reman Al mismo tiempo Y a la misma dirección Es simple y sencillamente Para obtener el poder El poder por el poder No es el poder Para llevar a un gobierno De coalición Como Como era lo que tanto Reclamaban los perredistas Que quedaron fuera Y ayer lo que Lo que planteaba Beatriz Paredes O sea A ver Me entusiasma la idea De que haya un gobierno De coalición Si A ver Ese es el único Resquicio que puede Rescatar En per se A la alianza Por lo tanto No me extrañaría Y es más Me gustaría incluso Que se criticaran Y que se despedazaran De verdad ¿Por qué razón? Porque Porque quien quede Pues va a salir Más fortalecido Esa es la primera La segunda Que no nos presenten Una simulación Ahora resulta Que todos son muy bonitos Y que Ay mira Todos se caen muy bien Todos son los mejores amigos Mira que bonito te queda Sí que bonito te queda El vestido Y verdad No Los mexicanos Ya estamos hartos de eso Y si la alianza Que no sean hipócritas Que hablen como es Y de manera frontal Si la alianza Quiere cautivar A más mexicanos Porque la expectativa está Ya saben Ahí está la expectativa Claro La gente está esperando Pero no Pero sería Muy malo Que les dieran Ilusiones Y engaños Entonces por tanto Ojalá en esos debates De verdad Los tomaran Y se apasionaran Y se destrozaran Porque al final del día Quien gane Va a salir más fuerte Pues ayer me quedó Mucho a deber Lo que escuché Lo sentí Muy acartonado Muy cuadrado No sé Como que no se salieron De la caja Pero bueno A ver mi querido Javo Como que aquí Ya hay sed en la mesa Entonces platícanos Sed de la mala ¿Por qué de la mala? Solamente es buena Sí Qué rico ¿Te da miedo el placer Mi palestro? A ver Javo Cargas culpas ¿Usted cree que esta Conciencia se hizo Por andarme quedando Con las ganas de algo? No, no lo sé Caballero Todo puede ser posible En esta vida Todo depende Yo aprendí a pecar Sin remordimiento Javo Así que dale Sí A ver Platícanos Javo ¿Qué nos tienes El día de hoy? De sorpresa El día de hoy Les vengo a presentar Este vino de Iberia Es un vino local Ok Porque quiero platicarles Sobre las fiestas De las vendimias Que ya vamos a iniciar Oye, sí Ya estamos a la vuelta De la esquina Ya, ya Inclusive El veinticuatro Jueves veinticuatro Vamos a tener un concierto Ahí en Viñedos Iberia Con Rake ¿No? ¿Qué día? Jueves veinticuatro Sí, a las ocho de la noche Con Rake Muy amable Es un grupo muy dinámico Muy buenas canciones Sí, claro Pero acá lo interesante Es que Para los que quieran Hay entradas generales Pero también hay una área De VIP Entonces Tenemos zonas Bastante interesantes Porque es Enfrente del escenario Además tienes Dos boletos Para estacionamiento Porque la mesa es de diez Entonces pues cinco En cada vehículo Ah, todo va Entonces va a estar bien interesante Por favor Síganme en Instagram Como Javo Dios Sommelier Porque ahí van a poder ver Toda la información Con respecto a este concierto Que vale muchísimo la pena Oye, ¿ya qué hora empieza, Javo? A las ocho Ok Pero además Desde la una vamos a tener acceso Vamos a tener comida Perfecto Paella por supuesto Va a haber O sea, te puedes ir desde temprano Vas, comes bien Conoces el lugar Y te quedas al concierto Sí, porque también va a estar La parte de la coronación De la reina de la uva Es cierto Que es algo que hay que volver a tomar Ahí Se va a rescatar Es cierto Es cierto En este viñedo En este viñedo el jueves 24 Entonces por favor Vayan porque los boletos Están volando Ahí están las ligas Para que puedan reservar Y si no Mándame un mensajito Y con mucho gusto Los atendemos Pero lo más importante Es que durante toda esa semana Y durante todas las fechas De la fiesta de la vendimia Vamos a tener esta experiencia Vamos a hacer catas De vino y chocolate Qué rico Que es una delicia Pero también Te vamos a poder Imagínate una etiqueta Que venga a tu nombre Lucero Personalizada Personalizada Pero además Tú la eliges Vamos a catar 4 o 5 vinos Y tú me vas a decir Oye pues este me gustó más Después este Y hacemos la mezcla ¿Cómo crees? Y te lo entregamos con una botella Con una etiqueta personalizada Entonces ¿Esto se puede? Sí, claro En Viñados Siberia Se va a poder Y va a ser exactamente Todos los fines de semana Pero también Después del 24 Que es jueves Viernes, sábado y domingo De esa misma semana Vamos a tener Estas dinámicas Además muchas otras Por ejemplo Vamos a tener un asado Agua se me está haciendo la boca De una res Una res completa La vamos a asar Durante Durante 12 horas Para que al día siguiente La vamos a poner en el concierto ¿Cuándo es este jueves 24? El jueves 24 La vamos a poner Anótelo Para que el viernes Listo La podamos disfrutar Pero también vamos a tener Concierto Vamos a tener El viernes es al mediodía A mediodía Así es Pero también vamos a tener Un concurso de tacos A ver Y ese como de ¿En qué consiste? A ver ¿Quién come más? ¿O qué? No, bueno Bueno, si quieres me puedes invitar No, güey, no No tengo bronca No Es que como que es muy común O sea, no Ah, o bueno O sería más bien de ¿Cuál es el mejor taco? Vamos a invitar a cocineros Y a chefs A concursar Perdón, me gustó lo simple Los platillos Digámoslo así O ellos se pueden llevar Los suyos Pero lo más importante Que vamos a estar dando A degustar los tacos ¡Qué rico! ¿Sí? Para que vean Que también la comida mexicana Va de manera extraordinaria Con nuestros vinos mexicanos ¿Sí? Que lo único que tenemos que hacer Es darnos la oportunidad De conocerlos Y sobre todo Como dice el buen palestro Pues de disfrutarlos Claro Sin remordimientos Sin remordimientos Sin remordimientos Oiga, Javo Dígame, perdón Aprovechando Que hablas de tacos En los hermosos libros de texto Que están por repartirse El 28 de agosto No, se reparten antes Porque ese día Regresan a clases Pero los alumnos ¿Qué? Los alumnos tendrán En los libros El día 28 de agosto Que regresan a clases Sí Hay en el libro de texto De cuarto grado Que se llama Múltiples lenguajes En la página 242 Me encontré esta belleza Eh Presentan los platillos Típicos de los 32 estados De la República Mexicana Y Aguascalientes Aparece con las enchiladas Hidrocálidas Que dice que son Tortillas rellenas De chorizo con papas Bañadas con salsa De chile ancho ¿What? No, no Ni siquiera son las arrieras Que su origen exactamente Son las de Zacatecanas No, esa es una De las tantas inconsistencias Que tienen estos libros Por desgracia Por favor Vayan Y además También Por ejemplo La semana pasada Les platiqué Sobre la pool party ¿No? Que hicimos acá En Alameda Ahí dimos Un chile Alameda Un chile Perdón Un chile Aguascalientes Que es el chile El rojo ¿Sí? Seco Seco Como si fue Exactamente Y lo que acá Es interesante Que es una versión Del chile enhogada Pero local Con ingredientes locales ¿Lleva guayaba? No No lleva guayaba Lleva picadillo Lleva picadillo Los rellenos de picadillo Así es Y es una salsa Pero la cobertura La salsa Salsa de nuez Es exactamente Es una destructura Del chile enhogada De manera local Que los señores André Hace muchísimo tiempo Lo sacaron Pero también Se dio una tarta Tatingua Es un tipo de tarta De guayaba O sea Hay tanta gastronomía En Aguascalientes Pero esas enchiladas Que nos está Platicando El palestro No son con chorizo Oye yo ni siquiera Sabía que había Enchiladas rellenas De chorizo ¿Con qué? Sí tiene Sí tiene papa Con papa Pero es La salsa Es de chile huaquillo Y no es albure No, no Porque has de ver Cómo están los albures Aquí No, no te imaginas Los comentarios No, pero Yo sí pregunté bien O sea ¿Por qué no? Yo jiqui lleva Incluso ayer solicité Que de manera enérgica Sí Lo escuche Me consta En Casa de Gobierno Lo reclamo Al más alto nivel En Casa de Gobierno Elija la gobernadora ¿Y ya fueron a sopletearte? ¡Ay! Ya ves Ya Entonces Yo Tú te fuiste muy Muy delicado En los comentarios Y aquí ya Vamos a tocar ese tema Ya descubrió Carlitos En cuanto Javo Acabe de platicar Es que no le has dado chance A ver sigue Perdón Es que la gobernadora Ordenó que me sopletearan Pero vamos a platicar eso Posteriormente Cinco libras de placer No, no, no No te imaginas Jago Sufrí de todo ayer ¡Qué caray! Bueno Lo que es muy importante Por favor Los que nos están escuchando Después métanse a la página De Facebook De Radio Universal De La Mexicana Porque van a ver este espacio Tomen la trufa Ajá Y le van a dar un pequeño mordisco Y le van a poner en medio de la lengua Ok ¿Sí? Va a venir un sabor de cacao Ajá Y cuando se termine ese sabor de cacao Que viene en la parte floral Del sabor del chocolate Pongan vino en su boca La intención es que El vino Con sus características Por supuesto el alcohol Va a diluir De una mejor manera Este chocolate Y va a extender Por toda su boca Los sabores Y va a ir inclusive En la parte de atrás Y qué sucede Es tan rico Que tienen que tragar El bocado y el vino Así es Por la alta salivación Que se provoca Entonces este tipo De experiencias A todos los que nos escuchan Es lo que vamos a tener No tan solo En Viñedos Siberia Sino durante toda la semana De las fiestas De las vendimas Es un esfuerzo Bien importante De todos los productores Pero también de parte De gobierno En donde invitamos A todos Nuestros amigos De Aguascalientes Pero también Ya vienen muchas visitas No se cree Pero hay un excelente Derrama por ejemplo Para este concierto Porque muchos vienen De las periferias Pero también De Guadalajara De Monterrey De la Ciudad de México Y están pidiendo Noches de hotel Eso es algo importante Porque ya se van a quedar Desde el jueves Viernes, sábado Y se regresan El domingo Es extraordinario Entonces Ahora La Secretaría de Turismo Todos estos esfuerzos Que están haciendo Son para ustedes Por favor Asistan a los eventos Porque también inclusive Va a haber catas urbanas Métanse a Viva Aguascalientes Que es el portal De la Secretaría de Turismo Y vean todo lo que vamos a tener En Viñedos Siberia Y en todos los demás Qué rico Qué tal eh Qué vino es este Es muy aromático Este Es muy aromático Es Chiracol Merlot Y sobre todo Es un vino sumamente equilibrado Hay vinos Hay una gama muy muy grande De vinos en Aguascalientes Pero estos que estamos haciendo En Viñedos Siberia Los estamos haciendo Con mucho cariño Y sobre todo también Con la intención De que vean Que el vino en Aguascalientes Es extraordinario Entonces así Este vino tiene una medalla de oro En la Global Wine Entonces Lo podemos adquirir ¿De este año? Sí En Viñedos Siberia Y también en Bodega Salameda Ahí lo pueden encontrar Perfecto Pues ahí está para Y tus trufas ¿No? Porque para que realmente disfruten Lo que estamos viviendo Necesita también su trufa acompañada Para que generen adecuadamente endorfinas Que rico Bueno entonces ahora sí Que ya estábamos centrados en gastos Estamos hablando de Del Frente Amplio por México Hoy leía justamente lo de Lo de MS Pública Reforma Iría MS solo En 2024 Entonces hay una encuesta muy interesante Que le hacen a quienes viven allá en el estado de Nuevo León Y le decían Oigan ¿Quieren que Samuel se lance como candidato a presidente? Que deje el gobierno de Nuevo León para lanzarlo de presidente ¿Y qué creen que dijeron? Que sí Que no Dicen que no No porque sea malo Sino creo que están a gusto con Samuel De verdad O sea Es la mejor evaluación que tiene Sí Eso es muy interesante Porque la mayoría creeríamos que decían Sí que se vaya ¿No? Ya que llegue alguien más No Le preguntaron así ¿Está de acuerdo en que Samuel García deje la gubernatura para contender por la presidencia? 61% dijo que no O sea que no se vaya Y el 37% dijo que sí Y ahora pregunta lo siguiente Bueno Si se va votaría por él Y aquí viene un dato muy revelador Viene la misma proporción que la pregunta anterior 57% dijeron Si él es el candidato No voto por él ¿Qué tal? ¿Sabes que puede estar ahí Este Generando esa Ese resultado Esa apreciación Que los Este Los Nuevo leonenses Los regios Los regios Ya están Hasta con Hasta con Bueno ya están como taimados Pues por decirlo así Después de la experiencia del bronco Tener un gobernador Que se candidatea A nivel nacional Para ser Presidente de la república Les dejó una mala experiencia Así es Seguramente Oye bronco sigue preso No O ya salió Ya salió Ya salió Estaba en una fiesta El asunto es que Ellos ya vivieron esa experiencia O sea muchos recursos para su campaña Muchas desatenciones En temas muy importantes Y prioritarios Un gobernador de medio tiempo Y dice No No pues ya no queremos Y si le preguntan ¿Usted votaría por él? No pues tampoco Entonces yo creo que más bien va por ese lado ¿No? Así es Pero interesante ¿No? Interesante porque MCE era uno de los partidos Que se ha mantenido Como Que lo sigo analizando Estoy evaluando No estoy seguro Si me voy No me voy ¿Qué me conviene más? O yo lanzo mis candidatos Propios Creo que Si vale la pena Subir estos datos Aquí a la mesa ¿No? Sí A mí me parece que Movimiento Ciudadano Y lo digo Sin tener ningún elemento de juicio Simple y sencillamente Es una percepción Que le está haciendo el trabajo A Andrés Manuel López Obrador Porque si se sumara Al Frente Amplio por México Creo que La señora Claudia Sheinbaum No sería presidenta O presidente Porque ese es el término correcto Presidente De México Y Movimiento Ciudadano Está jugando nada más Que es un partido Con opción O sea Tiene una buena percepción Entre la ciudadanía Y es muy sencillo Porque Los dos gobiernos Que llevan En este momento Como estandarte No han sido Del todo malos Tiene Menos tiempo Samuel García En el ejercicio Del gobierno Que Al Faro En Jalisco Pero no han sido Están Digamos En el De media tabla Hacia arriba Si lo comparamos Con otros gobiernos De Morena Estos señores Están muy bien Y Hasta el día de hoy No tienen señalamientos Graves De corrupción Y eso A ellos A ellos Les permiten Arbolar La bandera De combate A la corrupción Que no lo puede hacer El PAN No lo puede hacer El PRI No lo puede hacer PRD Menos Morena Ellos son una opción Ellos si representan Una opción Sin embargo Las decisiones De su presidente Dueño del partido O franquicietario Mayor Que es Dante Delgado Pues Está haciendo En los En el fondo Está haciendo Un trabajo A la 4T Porque ya estamos En tiempo Como para una definición Aunque no sean Tiempos oficiales Creo que Creo que el día de hoy Hay algo importante Con ellos Hoy tienen un evento Importante No es que ya no Alcance a leer La información El asunto ahí También tiene Tiene mucho que ver Con que Hoy MC Además de De los activos Políticos Que les representa Sus gobernadores También tienen Una carta muy fuerte Que es Luis Donaldo Colosio Rioja El personaje Es un personaje Que tiene mucha presencia A nivel nacional Es también Se puede decir Como un fenómeno Pues Porque además Está ligado mucho A la historia De su padre Una historia Que de alguna u otra manera Los mexicanos Lo tenemos En el inconsciente Colectivo Y no Nada más Generacionalmente Hablando Porque si fuese Por generación Pues Muchos de los jóvenes Ni siquiera Se habrían enterado Que pasó Con Colosio Sin embargo La historia Está muy todavía Flor de piel Por las circunstancias En las que se dieron Y Este Hoy Colosio Pesa Pesa y pinta Pesa Porque tiene un peso Político específico Y pinta Porque en todas Las encuestas Figura Y figura De una manera Destacada Entonces Yo creo que Dante Dice Pues vamos a vender Lo que tenemos Y que tenemos Pues tenemos Estos Un par de jóvenes Que caen bien Que saben hacer Mercadotecnia Política Y Y entonces Yo creo que Dante Saca O fintea Con sus cartas Fuertes Quizás Por abajo Va a tener Algún beneficio Oye Mario Ese ratito Hablabas Ya voy a cambiar De tema De los libros De texto Fíjense que estoy Con la Con la inquietud De cuál va a ser El futuro Escuché La mesa De la semana Pasada Y creo que El noventa y cinco Por ciento De la mesa Fue hablar De los libros De texto Y hoy retomo El tema Por lo siguiente Ayer En la vespertina De la De la Secretaría De educación Pública Allá en Palacio Nacional Se referían A qué es lo que Había decidido Con esta reunión En los estados De si se distribuyen O no se distribuyen Ya habíamos hablado De por lo menos Cinco entidades Que de manera Muy clara Dijeron No los vamos a entregar Pero ayer Cambiaron las cosas Y es ahí Donde me encuentro Mencionaron Aguascalientes En la conferencia De ayer Y dijeron Aguascalientes Y otras dos entidades Dicen que Mientras no haya Un amparo Mientras La ley No se los prohíba Pues entonces Se les permite Y hasta Lo que yo Interpreto De la señora Leticia Ramírez Es que Aguascalientes Entregará los libros De texto Palestro Tú que sabes Al respecto Tú que estás Muy bien informado Ándale Para qué le tomas Y ya voy contigo Para equilibrar Ayer hubo una reunión De los secretarios De educación pública En Puebla Sí Entonces sospecho Que a raíz De esa reunión Que hubo Se tomó Alguna determinación Recientemente Platiqué con Lorena Y ella me decía Nosotros Ella estuvo ahí Sí Recientemente En inicios de la sala Platiqué con Lorena Martínez Y ella me decía Es que por mandato Constitucional Tenemos que Entregarlos Es correcto Libros Así es Si no quieren Que los distribuyamos Tiene que existir Un amparo Así es Porque si no Están cometiendo Una acción Inconstitucional Y en su momento Yo aquí pregunté También a Luis Fernando Y él dijo No pues nosotros No vamos a promover Ningún amparo Entonces hasta donde Todo parece indicar De acuerdo a la ley Están obligados A entregarlos Y reuniendo esos puntos De que el jueves Se reúnen los secretarios De educación pública Y que dicen En la vespertina Esto Aunado A que el miércoles Por la noche En un evento En el gimnasio Hermanos Carrión La gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel Al dirigirse A las personas Que estaban ahí Les dijo Hay una situación Con los libros de texto Si usted quiere ver El video Está en las redes sociales De María Teresa Jiménez Esquivel Bueno Tere Jiménez Aparece en redes sociales Y en el de palacio Está el video Para que no haya Interpretaciones Hace rato Lo presentamos Y donde les pregunta Bueno Y que quieren Que lo repartamos O que no lo repartamos Y le dan la voz A una señora Y la señora dice Quémenlos Una señora Y dice Vamos a tomar La mejor decisión Estamos analizando Ha recibido Hemos visto Los comunicados De prensa Que recibe A padres de familia Y ella aparece Con los libros Ahí señalados Donde están revisando Algunos contenidos Recientemente También ella Publicó en redes sociales Que se reunió Con el obispo Juan Espinosa Juan Espinosa ¿Si es Juan? Si creo que si no Juan Espinosa Jiménez Entonces Probablemente Quizá tocaron Ese tema Pero también Quizá la romería Que está Ese próximo martes Entonces No creas tú Que es sencilla Una decisión De esas Porque es echarte En contra Al gobierno federal Imagínate Decirle al Presidente Que no van a repartir Sus libros De texto O ampararse Contra una acción El propio Presidente Lo dijo Que era un mandato Constitucional Ahí Independientemente De esa reunión Del Consejo Nacional De Educación Existe Una Una recomendación Les hicieron Primero El sindicato De maestros Se pronunció Dijo Apoyamos los libros De texto Segundo Hay una amenaza Y esto ya Trascendido El sentido De que los estados Que no participen O que no apoyen La distribución De los libros Van a tener Consecuencias Económicas Es decir Menos dinero Para los estados No va a haber apoyo Si Hay dinero Extraordinario La federación Entrega dinero Por ley A los estados Es la distribución De los recursos Federales De los impuestos Pero luego Existen apoyos Extraordinarios Y ahí es donde No cabrían La gobernadora Hasta donde sabíamos Porque ayer Nos enteramos Al parecer Iba a hacer Un pronunciamiento El día de hoy Si no hoy Mañana En estos días Hay una presión Muy fuerte Por parte De padres De familia De diferentes Organizaciones Y Si existen Los amparos Aquí ya hay Una gran confusión El presidente dice No hay amparos Y nosotros No lo tenemos Sin embargo Salen y muestran El amparo Es mentiroso Y es un hombre Mitómano Acostumbrado A mentir A falsear A denostar Y En red Está circulando Los Un documento Para que puedas Promover un amparo La decisión Yo Lo comenté El día de ayer A los compañeros Les consta Que yo le decía A la gobernadora Creo que la solución La dio el propio Gobernador Presidente El presidente López Obrador Dio el remedio Y el trapito Él dice Si los estados No reparten los libros Como lo establece El mandato Constitucional Voy a ir Estado por estado Para preguntarle A la gente Si quieren los libros O no Entonces Lo que tenemos Que hacer Vamos Lo que tendríamos Que hacer Los padres De familia Es Pues una consulta Que puede ser A mano alzada Porque se vale Ya que Por ejemplo El aeropuerto De Texcoco A mano alzada Se decidió Que no se construyeron Y además Si están ellos Acostumbrados A las consultas No ingeniero Le preguntan Para todo Y al final Ellos deciden También que nos pregunten Entonces Hacemos nuestra consulta Y en esa consulta Al menos en Aguascalientes La resultante va a ser Que no quieren Esos libros De texto El estado de Nuevo León Tiene ya Unos libros emergentes Que los tienen preparados Aquí hay unos libros Emergentes también Y no por esta situación Sino por un rezago educativo ¿Qué puede suceder? Que salgan esos libros Emergentes Para el 28 de agosto Pero valdría la pena Hablar yo creo que Con mucha claridad Con la gente Yo me ponía a pensar En cuanto A las mesas de trabajo Que se instalaron Para el análisis De los libros Y qué bueno que se hagan Pero cuál Cuál es El objetivo De hacerlos Si ya están Impresos los libros El hecho De que te encuentres Más y más errores Que ya han sido documentados Eso es lo que vas a encontrar En los libros Pero Y Además Retirarlos O retirarlos O volver a hacer Una edición Mira Sí Pero además Está en contratiempo Ingeniero Yo lo que me preguntaba Es La mesa de trabajo Inicio apenas Ya no tiene sentido Es a lo que voy Yo coincido Ya no tiene sentido ¿Qué vas a analizar? Los libros de texto Nada más Es una decisión binaria Sí o no Correcto Ya Desde mi particular Punto de vista Y desde luego No tengo nuevamente Insisto Elementos Esto es un gran distractor Esto constituye Un gran distractor López Obrador Es un genio Sí Y nos tiene metidos Las cajas chinas Es una mega caja china Porque el tema De las corcholatas Y el tema Del Frente Amplio Por México ¿Perdieron? No te rías Son corcholatas No Acá le llamamos taparroscas Me río de que Están reconociendo Que Que es bueno A la hora De sacar Sus cortinas de humo Ah claro Claro Eso Llego años Diciéndoles Para la estafa Para la mentira Eso es Para burlarse De los mexicanos Estás hablando Del PRI del PAN De Morena De PRL Estás hablando De todos Carlos Todos esos hijos De su chingada madre Del PRI del PAN De Morena De PRD Todos son iguales Eso ya lo sabíamos Parece que estamos pasando lista Raseros Pan y PRI levantan la mano El PRD Morena también Eso ya lo sabíamos ¿A poco no lo sabías? De fraudadores ¿A poco no lo sabías? El PAN Morena PRI PRD ¿A poco no lo sabías? Claro que sí Ahí está Ya lo sabíamos Lo que no sabíamos Era que este presidente Era todo lo que te dije No lo sabía No lo sabían Yo sabía Sabíamos que estaba En uno Una cosa y otra Y este tiene todo Porque era mi Era mi presidente Contéstenme ¿Ustedes consideran Que ese garrafal Error básico Elemental Ya no digo de primaria De párvulos De la fecha Del nacimiento De Benito Juárez De Benito Juárez Fue a propósito No lo Por supuesto que fue a propósito Para Mea culpa No A mí también me afectaron A mi prócere Vean No Yo no Yo no sabía Y es una discusión Que no va a tener No va a tener un camino Razonable o racional Porque no es más que decir No los Voy a entregar ¿Qué vas a hacer? A ver Suponte Le vas a pegar etiquetas Te van a regalar Una botellita de Corex Para que No ingeniero O una post-it No ingeniero Ingeniero Con la misma pluma Alumnos Dice 18 de marzo Está mal Tachenle Es 21 Y nos merecemos eso Es que ese es un área De oportunidad Claro No nos merecemos eso Y nos merecemos esa Fase de educación pública Que está haciendo No Por supuesto que no Has escuchado las conferencias Lo que salieron Cuando Adolfo López Mateo Público Había errores No Bueno Con Peña Hubo más errores Por eso corrieron Emilio Chuaifé Estamos esperando Que corran a Marx Arriaga Porque Digo Usando sus mismas palabras Oye Este No A ver Nada más Retomando el tema A ver En efecto Objetivamente hablando Los libros de texto Tienen Tienen los suficientes errores Como para Ni siquiera Refrendar Ese eslogan De la nueva escuela mexicana Porque no creo Que los ideólogos De la nueva escuela mexicana Como lo proponen La 4T Hubieran considerado Tantos errores Yo digo Quiero pensar positivo Y eso es así Entonces Tienen Tienen suficientes errores Como para que Esos libros No lleguen a las aulas ¿Por qué no lleguen a las aulas? A ver ¿Cuántos millones del libro son? X números millones Frente al daño Que le vas a hacer A los niños De mal educarlos De mal informarlos De mal aleccionarlos Yo digo Que el bien superior Está En los niños En su educación Y en el derecho Que tienen De recibir una educación De calidad Tutelada por los padres De familia Como está En la constitución Y en los acuerdos internacionales En los que México Suscribe Entonces Yo lo que pienso Es que Después de ver Tanta barbaridad Porque además Lo que ha trascendido En los medios Pues ha sido Un destello A ver Pero no son más de veinte No, no, no Por supuesto Por supuesto Y le dan el beneficio De veinte Y son muchos Y son muchos Son una gran cantidad Y además son errores De verdad Que son imperdonables Yo no A mí me daría miedo Que mi hijo siguiera aprendiendo Bueno ya mis hijos Están grandes Pero siguieran aprendiendo De un libro Donde hay una fecha equivocada Donde en matemáticas Primero Pues ya no hay matemáticas Es decir Las matemáticas son pinceladas Pero además de todo Te dicen Tienen las fracciones Este Equivocadas Equivocadas Construido Aquí me dijeron Que sí participaron Los de Aguascalientes Entonces Participaron Pero además no avalaron Hicieron observaciones De errores Ese es el punto Y bueno Ese es un aspecto Que me parece Que es frío Que va más allá De si me gusta O no me gusta Ese es uno El otro Tiene que ver Con otra suspensión Que se otorgó Relativo a A no emplear Esos libros En el próximo ciclo escolar Porque Ni siquiera Hay programas De estudios Del nuevo modelo educativo Y tiene mucho sentido Y si estamos empujando A que México Sea un país De leyes Que se respeten Las leyes Pues yo creo Que es lo menos Que se debe atender Y un último ingrediente Ahora resulta Que el presidente De México Aquel que se pasa Por el arco del triunfo La constitución Y los ordenamientos Y hace bloqueos Y hace lo que le viene en gana Y no cumple Con la constitución La viola Ahora argumenta Que los gobiernos De los estados Si deben de cumplir Con la constitución Ellos si Que les obliga A la constitución A cumplir Es que él dice Cumplase la ley En las mulas De mi compadre Me parece Que es un despropósito Fíjate que Yo hay algo Que si rescato De todo lo que está pasando O sea a mi lo que me Me inquieta Es la indefinición De que se va a hacer Al respecto El estar perdiendo tiempo En analizar los libros Cuando es más que evidente Que tienen errores La decisión Se tiene que tomar Y tiene que ser enérgica Que se hace Hay una cosa buena Que yo si Acepto que Que encuentro Al menos En esto que está ocurriendo Con los libros Y es Esto está obligando O sea yo si veo Un área de oportunidad Y no error Y creo que está obligando A los maestros ¿Mande? Si Marx Si Pero este si Esta si es real Ingeniero Esta si es real No es error Creo que obliga A los maestros A que modifiquen Su modelo de enseñanza Frente a las aulas Ok No tengo el libro Que es en el que baso Yo digamos Para Que es mi guía Para dar las clases Pero es un Solamente una herramienta más ¿Qué va a hacer el maestro? Pues tiene que buscar Más herramientas Para poder transmitirle Conocimientos al alumno Porque eso Está fallo Ahora mira Tratando de comparar Y tratando de ilustrar Que es lo que está De por medio A ver Vamos a suponer O sea Tenemos de por medio El interés superior Yo digo Insisto Que es La educación De los niños Eso me parece Que está por encima De todo Si tú por ejemplo Te equivocaste En un Tren maya Que al final Ya presenta Estructuras Y en un aeropuerto ¿Y qué haces? Lo frenas ¿Verdad? ¿Qué pasó con Texcoco? Se hicieron Millonarias inversiones Lo frenaron Lo pararon No pasó nada Bueno Si pasó Pero vamos Técnicamente nada Si dos bocas Se les va a hundir Y si ven viable Después del tiempo Que decir Bueno pues No nos sirve Bueno pues la dejas ahí ¿Pero qué haces? Cuando En un ciclo escolar Aleccionas a millones De niños Con contenidos Que no tienen Que no se Sustentan por sí solos Ahora Si bien es cierto La gran mayoría De los contenidos Pueden estar bien De hecho están bien La mayor parte De los contenidos Los errores son suficientes Insisto Para que no se usen A ver Creo que Le estamos Lo digo con mucho respeto Para todos los compañeros De la mesa Creo que le estamos dando Demasiada importancia Algo que está Decidido Por los propios padres De familia Es decir Caímos justamente En el juego De López Obrador Discusiones Bizantinas Los libros ya están Y así nos metamos A estudiar Y a revisar Y a revisar Vamos a hacer Nos va a llegar El diciembre Del 2023 Y vamos a seguir Y ahora encontré esto Y ahora encontré el otro La decisión Es muy simple En la vida Lo más La palabra Más difícil De expresar Es no Porque cualquier Tarugo Dice que sí No habrá un político Que te diga que no Lo más difícil Es decir no Estos libros No deben De ser distribuidos Que es lo que hay que encontrar El apoyo Del pueblo Bueno y sabio Como él lo predica Y lo pregona Yo Ayer lo decía Pues hagamos Una convocatoria Búscate el lugar Más amplio Reunimos a los padres De familia Señores están listos Hasta vuelo un dron Para que vayan Captando la manita Levantada Sí Sí la levantó No Se quedó de brazos cruzados Y Ahí está Pues estaremos Atentos O sea yo lo que insisto Es Siento que Ya vamos tarde En esta decisión Que usted lo ve muy claro Y que antes de llegar A la decisión De los padres de familia Está la autoridad Y es ahí Esa indefinición Es la que a mí me inquieta Correcto A ver Lucero El señor dice Cómo ha denostado A los jueces Y presentó el otro día Hasta leyó la carta No Ja 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 Y me ponen Palabras que yo no dije Él dice Que esos ministros Y esos jueces Están En función De los intereses De los Neoliberales Bueno Y por qué no Tomar Y retomar Sus propios argumentos Es lo mismo Él dice Que es la voluntad Del pueblo No es la constitución Y no es la ley No lo dice así Él dice Que no importa Lo que diga la ley Si el pueblo dice Es la ley De Dios ¿No? Lo que dice la gente La palabra es Box populi Box day Ahora no me vengan Que la ley Es la ley Entonces Bueno Acatemos lo que el señor dice Para mí está muy fácil La solución Pobre Mario Salgamos a las calles A pedirle a la gente Que nos diga Sí o no Y va a decir Que no El 70 El 80% ¿Qué vale más? ¿El 70% o el 30%? El 70% Te va a decir No Según los libros de texto No en general No es cierto Si vale más el 30% Que el 70% Pero bueno Ahí está el área De oportunidad Bueno Pueden hacer la consulta En las peregrinaciones Bueno Es mal idea Ay cierto La próxima semana Como idea También son ciudadanos Y cuentan A menos de que no cuenten Claro Porque si la educación Es la que gratuita No entiendo Por qué el obispo Está promocionándose O protestando En contra de A ver a ver Sí La educación es laica Sí Entonces yo no entiendo Por qué La iglesia Está ingiriendo ahí A ver a ver No 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 Lo que acabas de decir No no ¿Por qué? Tú eres Pero si tú eres Ministro de la iglesia Pues sí Pero también sé Respetar Los corrales Estás defendiendo Es que eres de la 4T No y no es sencillo Hablar del obispo En uno de los estados Más católicos De Aguascalientes Es una tierra de cristeros De México Pero él tiene también Que respetar Lo que es la educación Podría ser una opinión Oye pero a ver Nada más No me quedó claro Ahorita con todos tus argumentos Tú estás a favor De que se entreguen O no los libros Eso no entendí ¿Sí o no? No nos desexplicación Ah y ustedes sí Yo me quedé callado No es que Ahorita que estás hablando De la iglesia Yo hasta pensé Que era el púlpito aquí Dije ¿Sí o no? Dije no Pero vamos a conserrar Jaboqué Estoy A favor de que se eduque A los A las personas A los niños Sí Sé que hay fallas En los libros de texto Muchísimas fallas Incluso algunas Y también sospecho No tengo manera de comprobarlo Pero sospecho Que fueron intencionales Y sé que algunos temas No son adecuados Para un niño de tercer grado Para un niño de segundo Sobre todo para un niño De primer grado O sea creo Sin tener los conocimientos Pedagógicos de expertos Que esos temas No están adecuados A esa edad Ok Pero sí o no A los libros Sí Ok Oigan Sí que se distribuyan Ah Y sé que hace correcciones Ya les dije Pues se hacen así A ver niños Aquí hay una imprecisión Es que algunos decían Que todo tenía Ese propósito De que el niño O sea El niño se diera cuenta De los errores Y entonces Vas a A incentivar Un niño va a saber De un error No pero no el niño El maestro El maestro No 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 Oye pero si hay maestros Que no saben Tampoco Claro que era broma Pero dijeron Los libros están hechos Para que el niño diga Oiga maestra Mire yo lo voy a corregir Es el 21 de marzo Así como que encuentro Las siete diferencias Sí Pero bueno absurdo Oigan por el tiempo Carlitos Qué tema A ver Saca los apuntes Carlitos A ver De qué hablamos A ver o con quién empiezo A ver ingeniero Ayer tuvimos Una tarde de flautas Yo no las probé No soy músico Porque ingeniero Yo le fui infiel a Magaña Porque yo soy de lonchera Magaña Y ayer nos llevaron Unas flautas Y dije bueno Y qué tal Están buenas Sí Sí Les faltó el chilito jalapeño ¿Cuántas te comiste? No hubo deditos de queso Eso no me llegaron ingeniero Se quedaron de este lado Se quedaron de este lado Sí Nos presentaron a la mesa De la cantina Faltaste javo Yo decía ¿Crees que llega javo? No fui requerido A ver si van tomando Notas de eso Ahí en Palacio de Gobierno En Palacio Municipal A donde vayamos Tiene que ir el javo Sí Sí porque si no No hay ambiente ¿Verdad? No nos sentimos bien Me dieron agua ¿Cómo dice que? Primero sábado de gloria Felicidad que no proviene Del alcohol No es este Es trunca Sí Nos presentaron algo De lo de mí Es artificial Porque ya ves que aquí Se le ha dado Mucho tema Bueno No solo en esta mesa Sino que Pepe Con sus programas De la mesa del agua Se lleva todo lo que es Este año Seis meses Hablando del agua Y ahí nos presentaron Algo de Mía Del proyecto de Mía Estuvo Chuyito Balín San Chuyito Balín Me tocó un lado No lo conocía ¿Por qué te ríes ingeniero? No Y luego Ándale Platica No porque quería Que le aumentaras Una estrofa A la oración Pues mientras no haya Milagro No va a haber No va a haber más Entonces estaba El alcalde Leonardo Montañez Castro La gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel Javier Buenrostro Gándara Quique de la Torre Clara Argentina Alonso Müller Jorge Ramírez Y ya Bueno Carlitos El ingeniero Y yo Viznando Un servidor Y nos platicaron Ahí nos presentaron Cómo va a ser Mía Tengo algo Tengo algo que informar A la sociedad Dije Tengo que Hice algunos puntos Pagar las flautas Sí Aparte de las flautas Por ejemplo Mía comienza para el 20 de octubre 21 o 22 de octubre Pero durante todo el mes de septiembre Se van a estar haciendo contratos En los domicilios particulares Es decir Llegan a la vivienda Donde está habitando Lucero Pero dile Cómo van a llegar Uniformados Previamente identificados Y aunque tú no seas la dueña de la vivienda Pero eres la habitante La que vive ahí Te van a hacer un contrato Para que pertenezca Con pluma y papel De entrada es una solicitud Es una solicitud ¿Tú le haces a la concesionaria De contratar el servicio? No, no No es concesionaria Sería Mía Bueno Es este El modelo El modelo El modelo Entonces Mía Aunque tú no seas la propietaria De la vivienda Pero se te hace el contrato Y ya tú quedas Para estar en el padrón de Mía Los tres primeros meses Las tarifas van a ser congeladas Los tres primeros meses Sí Habrá Habrá tandeos Y ahí es donde Los medios de comunicación Jugaremos un papel importante Porque Así como actualmente Se informa que habrá Por obras Y mantenimiento de pozos Vamos a estar informando Que no habrá agua En alguna de las colonias Se va a informar Que habrá tandeos Y la gente quizás Se vaya acostumbrando Tarde o temprano A tener Que ciertos días No va a haber agua En sus colonias ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Pues para suministrar Es que hay Es una estrategia Es que hay Es una estrategia Hay de los 220 pozos Al red ¿Cómo? A ver ingeniero Explíqueme Lo que me intenta decir Sí, o sea El día 22 de octubre El problema Del desabasto O las fallas En la infraestructura No van a estar corregidas ¿Estás de acuerdo? Sí Entonces habrá colonias En las que Se presenten Desabasto de agua Pero las que Como hay ahorita Sí Igual Ah no, pero estos tandeos Van a ser programados No, no, a ver Ese es hablando O sea, la diferencia De ahorita A lo que va a pasar Después de octubre Es solamente Que le van a avisar Oiga, hoy no va a tener Agua en su casa Para que tome providencia Pero la falta de agua Va a seguir Sí, porque Porque hay una estrategia Justamente de reparación De red De distribución Está toda deteriorada Pues acuérdate Tenemos un nivel de eficiencia De menos de 50% 48%, 48% Es decir, de cada 100 litros Que se extraen Solamente 48 van a las casas Llegan El resto se tira Entonces es un programa De reemplazo de la red Que va a durar años No se va a arreglar en un mes Dura años Pero conforme vaya avanzando Pues el servicio Se va a ir mejorando Sí Pero no quiere decir Que no van a tener agua O sea, en realidad No, no, no Tandeo es que te cortan el agua Te cortan el suministro Tandeo es, exacto Que te van a prorretear Tantas Sí Tandeo es tantas Como estrategia también Tanditas de agua Como lo que ya sucede Sí Como lo que sucede A ver Sí, pero ahora le llaman Que es falla en el servicio El mensaje es Que no porque mañana Sea mía El que opere El sistema De las redes Se acabaron los problemas Se acabaron los problemas Hay que entender eso Para continuar Se va a trabajar Intensamente Para que se reparen Se repongan Líneas de conducción De agua potable Y lo que se busca Es que en un plazo Corto O mediano O mediano Podamos tener una mayor Mayor eficiencia Significa A ver Vamos a quitarle los términos Que en el futuro No existan Desabastos De agua Pero en el futuro Bueno Es que no puede En los próximos Tres meses En los que va a operar Mía Que va a ser Noviembre Finales de octubre Noviembre y diciembre Pues no va Las cosas van a Continuar igual O sea Claro Sí, sí, sí O sea creo que eso En la misma red Son los mismos pozos Se están trabajando Nuevos pozos En los tanques De acero vidriado Y en el mapa Que nos presentaron Había cincuenta puntos De Donde Donde el suministro Falla muchísimo Y yo rápido Los revisé todos ¿Dónde estás tú? Y ahí La fuente Que dijo Voy a seguir igual Las flores Y te van a seguir Pasando pipas No, yo sí Yo sí Me presentaron Como el Chairo Número uno De aguas calientes En el higo de Veolia Y en huelga de pago Y por autodefinición Chairo Y ya dijo Leo Es que no tienes agua Leo le conoce Que no tengo agua Y hasta la misma Te le dijo ¿Todo no tienes agua? Pues no, no tengo agua Dijo que ¿Tu vecina sí tiene agua? Mi vecina sí O sea La esquina donde Tiene su casa No tengo Es un complot Entonces está tapado Entonces le propusieron Que lo sopletearan Entonces la gobernadora Dio indicaciones De que me sopletearan La tubería ¿Y ya fueron a visitarte A tu casa? No, necesitas hablarle A Cristóbal Pero eso estás pensando Pero yo siento Pero yo siento que Me estaban albureando Ah, qué caray Mira, qué mal pensados ¿Verdad? Sí Qué bárbaros Oye, bueno Y entonces la reunión De ayer ¿Para qué fue? A tiempo Para presentarlo de mía Y además Pero nada más a ustedes Como deudor de Veolia Es que somos los que Más estamos guandolando Es que es la mesa Más escuchada Como deudor de Veolia La mesa que más aplaude Es esta Mira, le mando, le mando Le mando a la chica Entonces preguntamos ¿Qué va a pasar Con los adeudos Que tenga la gente Con Veolia? Ajá Que los cobre Veolia Bueno, está por definirse Por el momento Está por definirse Vamos a definir Si los cobra Veolia O nosotros los cobramos Y en el recibo aparece Ah, no Pero los adeudos morosos Ah, no, no Los morosos es otro tema Ese es un tema jurídico Es donde entro yo Hay una cartera Que es digamos De muy corto plazo Que son los dos o tres meses anteriores Eso sí entran dentro del cobro Le tocaría De acuerdo Pero ya de meses anteriores Ya Ya no sé cómo le van a hacer Van a comenzar a operar Con 350 personas Ajá La meta es llegar a 700 Servidores públicos Van a pasar algunos de Veolia Los van a contratar Porque pues Son los Su capacidad Está comprobada Los que tienen el expertise Claro O sea, por ejemplo Yo veo a los piperos Y me dicen Oye, ¿tú qué sabes? Pues presenta tu solicitud amigo Porque le sabes mover a las pipas Sabes manejar esto Claro Personal de Veolia Y Secapama Van a Quienes cumplan con el perfil Van a ser Reincorporados A Mía Algo importante Oigan, ¿qué va a pasar legalmente? O sea, ¿se les va a liquidar en Veolia? Así se pregunto eso En Veolia se va a liquidar Veolia es tema aparte Porque es una empresa Privada Acá en el caso de En el caso de Capama En el caso de Capama Reconociéndole Reconociéndole Todos sus Sus derechos Tanto de Capama Como aquel personal De Veolia Actualmente Que trabajan ahí También tienen lugar Ok Pero no el reconocimiento De Esa parte Esa parte Ok Ahora van a ser servidores públicos Así es Así es Ya A ver Carlitos Ya te preparaste Ahora sí Venga Nada más Un hecho que me parece Que es muy delicado Que tiene que ponerse Mucha atención Este Y que De hecho pasó Como desapercibido Mira El pasado 1 de agosto Los servicios De protección civil La Secretaría de Seguridad Pública del Estado Y la Guardia Nacional Realizaron un operativo En atención Una llamada anónima Donde denunciaban El almacenamiento De gasolina En domicilios particulares En Peñuelas Sí, sí, sí Obviamente Pues el tema Es de entrada Ante el riesgo Que tiene la ciudadanía De un almacenaje No apropiado De combustible Pues bueno Guachicol Ese es el punto Que se tiene que investigar Y creo que no tienen ganas De investigar El punto es que Se montó un operativo Efectivamente Acu de protección civil Policía estatal Y Guardia Nacional Dieron con tres domicilios Muy específicos Ahí en la localidad De Peñuelas Este Aseguraron Alrededor de cuatro mil Litros de gasolina Pero curiosamente No hubo ningún detenido O sea A los primeros respondientes No se les ocurrió Detener a nadie Ni siquiera investigar Y mucho menos Hacer participe A autoridades Federales Que también pudieran Tener Este Competencia Claro Y por qué me parece Muy delicado La primera es Precisamente porque Detectan combustible En grandes cantidades Que es muy riesgoso Muy peligroso En domicilios particulares Pero lo más Preocupante es que Se tomó O se le dio Digamos Como el tratamiento Como si fuera un hecho Solamente de protección civil Y que ya pusieron en resguardo A muchas familias Que por el peligro Que además Qué bueno Pero no Yo creo que ahí Incumplieron Debieron de haber Investigado Primero haber detenido A las personas Que tenían en su posición Ese combustible Si no lograban Acreditar El origen Lícito Que tenía que haber sido Lícito Y desde luego Ya rendir cuentas Por el dado De protección civil Al almacenar En condiciones No apropiadas Entonces ¿Qué es lo que pasó? Pues Simple y sencillamente Este No hicieron nada No detuvieron a nadie Se llevaron el combustible Y no detuvieron a nadie Primero ¿En dónde está ese combustible? ¿En calidad de qué? ¿Y quién lo tiene? Segundo ¿Por qué La Secretaría de Seguridad Pública Estatal No detuvo a nadie? Incluso en flagrancia Porque tenían Grandes cantidades De combustible A ver Si a Algunos policías Los han corrido Por robarse combustible De las patrullas Y entonces Les tipifican El delito De huachicol Pues Pues con más razón Unas cantidades De más de 4 mil litros De gasolina ¿Por qué no? O sea ¿Quién están protegiendo? Entonces yo creo que este tema Aunque ya fue Desde el primero de agosto Yo digo Que no debe de pasar Desapercibido Que se tome en cuenta Que se tomen cartas En el asunto Ya no tanto En las omisiones De la autoridad Más bien de frente A O sea ¿Contra quién estamos? ¿En dónde estamos? Fíjate Peñuelas Está muy próxima En la Puerta Azur Está a metros Y ayer vieron el caos Que se organizó Porque la misma gente También está inconforme Y cerca de Coyotes Donde está la planta Bueno El asunto Yo creo que no debe De haberse tomado Propiamente como un tema De protección civil Sino Que también de investigación Haciendo participes Hay varios pendientitos O sea Este es uno Que se sube Se sube a la lista Como también El asesinato De la persona Al norte de la ciudad Que ahora se dice Que ya los delincuentes Se dieron la fuga Que ya huyeron Ya no están en Aguascalientes Y aprovecharon Los camiones De la central Para Que se fueron En un camión De pasajeros Así es Pues bueno Ese es Digamos Prácticamente Y nada más Por no dejar de mencionar Porque además Nos han hecho También participas A nosotros Como medio De la preocupación Lo que pasó En el seguro social Esta semana De repente Empiezan a reubicar A los pacientes A los pacientes El tema Efectivamente No es ni porque La torre Está agritada Protección civil A mí me confirma Que no Que se hicieron Peritajes Y que la torre Sur Que fue desalojada Está en perfecto estado Estructural Que no hay riesgos Así me lo hizo saber El titular De protección civil Y que en todo caso Reubicaron las personas Porque al estar En segundos Terceros Y cuartos pisos Si hubiese una contingencia No habría manera De desalojarlos Porque no hay elevadores Entonces El tema Vuelve a ser recurrente Los elevadores Los elevadores Y una mal recuerdo Señor delegado Doctor Oscar Arturo Martínez Rodríguez Que además Al parecer Ya cuenta Con el beneplácito De los sindicatos Y de los empresarios Que están sentados A la mesa En el consejo consultivo Porque no hemos Sabido Que le hayan Reclamos Como deben Desearse Pues nada más Les recuerdo Que la institución Que él ahorita Representa Del 2015 A 2022 Generaron ahorros Por 5.221 millones Hay de dónde echar dinero Un promedio De 652 millones Pero cómo te ahorras En salud De ahorro Justamente Siempre te falta dinero A costa de qué Exactamente Entonces Ya señor Nosotros no merecemos eso Ah pero eso sí Un empresario Se tarda en enterar Las cotas Sobre el pato Y ya traes La doctoría encima Y ya te están Embargando cuentas Y te están Oye De qué se trata Así es Así es Correcto Carlitos Ingeniero Dos temas Uno De apoyo De apoyo y solidaridad A nuestra compañera Antonia Dávila Toña Toña Dávila Ella fue a cubrir Un evento Del 70 aniversario De La fundación De San José de Gracia De la fundación De San José de Gracia Y fue agredida Y sacada Del evento Por la esposa Del presidente municipal La señora Fátima Jiménez Pérez Creo que no Es la forma Y yo lo que quiero expresar Es mi solidaridad A Toña Yo también me sumo a eso Amiga Toña Amiga Toña Tu amiga Toña Recuerden que en la semana El presidente Dijo Estuve pensando Y le Y se pone los dedos Índices Usted también está pensando Ingeniero Estuve pensando Es para traer el recuerdo A la mente O qué Así le hizo Estuve pensando ayer En hacer un Gran almacén Contratado Un gran almacén Ah sí Un bodegón Un bodegón Para que no falten Los medicamentos De todas partes del mundo Todos los medicamentos La semana pasada Yo les dije Que proponía la IFA Pues es un gran bodegón ¿Verdad? Que se que Ahí hay mucho espacio Ahí hay mucho espacio El tema es que No hay medicamentos Porque la corrupción Impera en la 4T Mira El estado Tiene una empresa Que se llama Virmex Virmex Es la encargada De la adquisición La compra de medicamentos Y su distribución Cuando Cuando el presidente Asume Su mandato Dice Virmex Va a distribuir Los medicamentos Por todo el país Hagan de cuenta Como las cocas Como las sabritas Vamos a llegar A todos los rincones Y van a estar Los camiones Con unos letrerotes Llevamos tu medicamento Resulta que Virmex A los dos años De estar operando Boom Un fraudezote De mil setecientos Millones de pesos En la época En plena época Del COVID Le compran medicamentos Por mil setecientos Millones de pesos A dos empresas De lituania No entregan Medicamentos Los que entregan No están certificados La cofepris Los prohíbe Los que estaban Certificados Echaron a perder Y entonces El gran problema Del desabasto De los medicamentos Se llama La 4T No hay a quien culpar Luego Del fracaso De eliminar El seguro popular Después de De crear El famoso Insabi Ahora El IMSS Bienestar Ahora el IMSS Bienestar El seguro social En el primer semestre De este año Adquirió Medicamentos Y hace Una gran cantidad De maromas Para poder Adjudicarle Los contratos Por asignación directa De diez contratos Siete los asigna Por adjudicación directa Pero hay Ciento cuarenta y cinco Empresas Que ni siquiera Hubo una Licitación Hay Trescientos sesenta y dos Contratos Que no se conoce Su información Incluso en el IMSS Bienestar Hay Grandes Señalamientos Hay dos mil Millones de pesos Que no se sabe A dónde fueron a parar Y dónde están Y dónde están La corrupción El problema Del desabasto Es la corrupción Que impera En la cuatro Eso que Promovieron que no iba a existir En esta gestión Ese fue ¿Te acuerdas que sacó su pañuelo? Claro Esa fue una de sus banderas Y ya se acabó la corrupción Y dice La corrupción Se barre Como las escaleras De arriba Para abajo Pues si no podías Barrer las escaleras De abajo Para arriba Pero bueno La corrupción Está arriba Y no está abajo Ahí están las cosas Palestro tú tenías Algo más No verdad Palestro Oye yo no pensé Yo pensé que todo No sabía que había Boletos gratuitos ¿Cómo cree? No yo creí que todo era Este con costo Sí No sí Bueno había Para los conciertos Ah no sabía Por cierto Para los que quieren boletos Pueden pasar ahí A comprarlos En Con ustedes Con ustedes Colosio Ahí tenemos una tienda De Viñedos Siberia Ah ok Ahí en Colosio Al lado del restaurante Punto Viejo Ahí de una a ocho De la noche Ahí Ah está perfecto Sí No pues hay que ir Y que que ibas a decir Nada más eso Que ya se acabaron O sea como ya se acabaron Vayan a comprar Sí No Es que se acabaron Los gratuitos No sabía te lo juro Es que se llena No pero yo creería Que siempre tienes que pagar No hay hay gratuitos Incluso hay toda Para Filipa Giordano Flans y Pandora Y Mago Serrera Ok Hoy presentan a las diez candidatas De la reina de la uva Y ya se está armando la fiesta No pues ya Pero tú tienes guardados Algunos de los gratuitos Yo tengo sus mesas Reservadas Sí tenemos para el Ah 23 23 Sí también los escuché La semana pasada Bueno Pues llamámonos señores Los escucho a ustedes Y el 15 de septiembre Tenemos un super artista En el grito de independencia ¿Quién? No revelalo Y luego ya nos vamos Dí si no nos servimos La otra copa ¿Quién para ir a dormir Tranquilos? Bueno Traemos el pendiente No para el rato Acaba de ser papá Cristian Nodal No Cerca Es mexicano Este Carlos Rivera También es papá Parlegrito Ok Pensé que alguien más regional Pero ¿Cómo que más regional? Pues sí No O sea Del género musical Más regional mexicano No hay muchos Pepe Vilaria vino No Viene cada feria Alfredito Olivas vino Y hubo actos ¿Y entonces está confirmado ya Carlos Rivera? Oh Bueno Pues sí que sí Esa comunicación No la entiendo Nomás me hacía unas caras Nomás te hago las caras Si va a haber enchiladas Hidrocálidas en la plaza De 10 pesos Va a haber enchiladas De todos lados Bueno con Carlos Rivera Se hubo enchiladas La huésped que estaba En la habitación De aquel lado Ingeniero ¿No viste ese video tú? Sí Claro Entonces claro Se hubo enchiladas ¿Todo el enchiladas con chorizo? Ingeniero ¿A usted cómo le gustan? Con pollo Si quieren ya nos vamos Ya hace falta el nefasto De pepe para alburrearlo Sí mejor Saludos hasta Hawái Resérvate Resérvate Todos los albures Que traes en tu mente Para otro momento No en este Gracias señores Buen día Y buen fin de semana Gracias al equipo de producción ¡Ey! Ahorremos el agua Con acciones básicas No utilices la manguera Para lavar tu auto El patio O las banquetas Aguas No las riegues Mejor con la cubeta Gobierno del Estado Comenzamos la construcción De un nuevo modelo ciudadano En el servicio del agua MIA Modelo integral De aguas de aguas calientes Será un organismo Con un consejo ciudadano Que se encargará De mejorar La cobertura La continuidad Y que garantice Tarifas justas Para todas y para todos Fix Ferreterías El autoservicio más completo Y grande de aguas calientes Con más de 10 mil productos Para la industria El campo Y el hogar Amigos ferreteros Constructores Fontaneros Electricistas Y público en general Aprovechen nuestros precios Hasta 80% Más baratos Que la competencia Visítanos en nuestras Tres sucursales Al poniente Salida a Calvillo Al norte Salida a Zacatecas En el plateado Y al oriente Frente a Haciendas De aguas calientes Hazlo con todo Hazlo con Fix Ferreterías Abierto de lunes a domingo Pomero Especial Especial